Buenas tardes a toda la audiencia, mi nombre es Maile Martínez, también contamos con la prestigiosa presencia del doctor ingeniero agrónomo Roque Cravioto. Estamos en la sala Credence y daremos comienzo al módulo de innovaciones en calidad de semillas, la tecnología de la nueva era. En este módulo tendremos cinco disertaciones y tres presentaciones orales de trabajos científicos, con disertantes de Argentina, Brasil y Dinamarca. Para dar inicio, invitamos al doctor ingeniero agrónomo Francisco Guillén Gómez Jr. de la Universidad de San Pablo y vicepresidente del Comité de Nuevas Tecnologías de E. Adelante, Francisco. Buenas tardes a todos. Primeiramente, quiero agradecer a toda la comisión organizadora del I Congreso Argentino de Sementes por el invitado de estar proferiendo esta palestra, que se trata de análisis computadorizada de imagens de plántulas na avaliação do vigor de sementes. Bom, quando se fala em avaliação do vigor de sementes, a gente tem que pensar nos testes de vigor. E esses testes, eles precisam ter algumas características importantes, né, como essas que estão listadas aqui. Então, base teórica consistente, sensibilidade, simplicidade, rapidez, baixo custo, a objetividade, a precisão das medições, reprodutibilidade, questão de variação entre analistas, não pode haver essa variação, e também os resultados relacionados com a emergência das plántulas em campo. Quando a gente coloca o teste de crescimento de plántulas, esse medido com régua, ele apresenta, então, algumas deficiências aí em relação a essas que estão listadas, né, se for utilizar o sistema convencional, ou seja, se perde em rapidez, objetividade e reprodutibilidade, já que há uma variação muito significativa entre um analista e outro. Então, diante disso, é que a análise computadorizada de imagem de plántulas se apresenta, né, como uma resposta para suprir essa necessidade, visto que é um teste muito eficiente, então, para identificar diferenças de vigor. Então, olha só aqui a dificuldade, ainda mais quando são plântulas pequenas, como essas de alface, quanto à precisão e à rapidez para fazer essa medição. Então, medição com régua se torna complicada. Então, a questão da análise computadorizada de imagens de plântulas, ela não é tão recente assim, né, ou a utilização, ou a ideia de se medir isso de uma forma automatizada. Os primeiros aí pesquisadores datam de 1963, né, que se utilizavam de algum dispositivo móvel aí, que eles conseguiam medir o comprimento de algumas plântulas de cenoura e alface. E depois de algum tempo, né, na década de 80, alguns pesquisadores desenvolveram aí um sistema que conectava-se um paquímetro ao computador, né, e mais adiante, na década de 90, que aí surgiram, então, os testes aí com sensores, CCD, com aquela método da prancheta inclinada, né, slant board, em que se media, então, o comprimento de raiz primária de plântulas, no caso aí alface, cenoura e soro. E, mais recentemente, na década de 2000, a partir daí, então, que a análise, ela se popularizou, visto que foi a partir da utilização de scanners, né, para capturar as imagens das plantas, ganhando, então, a possibilidade de se avaliar plântulas pequenas e com hortaliças, e também plântulas de grandes culturas, né, e aí foi desenvolvido esse sistema aí, o Seed Vigor Image System, que foi um dos primeiros aí, baseados na utilização de scanner, popularizando, então, o uso da análise, né, e a partir daí, alguns outros sistemas mais recentes, né, baseados nesse sistema, foram desenvolvidos, como o Vigoresse, o Ground Eye, o SAPL e o Procido, então, essa tem sido a trajetória, né, dos sistemas que vêm sendo desenvolvidos, utilizando análise computadorizada. Então, aqui nessa tela, tem aí, né, o sistema, algumas plântulas de alface, né, avaliadas pelo sistema Seed Vigor Image System, criado lá nos Estados Unidos, então, a captura é feita com um scanner, né, por um scanner localizado aqui dentro de uma caixa metálica, e ele está de ponta cabeça, aqui, de maneira invertida, para agilizar o processo de captura, e aí essas plantas, então, são avaliadas por um software, que vai medir esse comprimento, vai calcular índices aqui que se expressam, que representam o vigor dessa amostra, né, base, então, características morfológicas. Então, aqui está mostrando a separação do hipocótico e da raiz primária, colorindo aí com diferentes cores, né. Então, quando a gente pensa na análise computadorizada, é um processo que é feito, né, de uma forma automatizada, né, e segue alguns passos. Então, a imagem que é capturada, ela tem que ser, depois da imagem colorida, ser transformada numa escala de cinzas, e aí vem a questão da binarização, né, fica preto, né, ou branco, dependendo aí, então, ela fica com dois tons apenas. Depois vem a parte de remoção de partes que não tem interesse, e aplica-se um algoritmo de afinamento, para que depois se consiga, então, contabilizar os pixels que compõem essa imagem. Então, a imagem digital, ela contém pixels, e dependendo da resolução, essa seria a referência, então, para calcular o comprimento. Então, colocando-se aqui nessa condição uma imagem com 300 pixels por polegada, que é a resolução de imagens, é possível calcular o comprimento desse segmento aqui, que representa a plântula. Então, basta fazer essa projeção, né, com base num algoritmo contador de pixels, ele vai saber qual que é o número de pixels, e vai fazer essa relação com o tamanho aqui de uma polegada. Então, consegue-se obter o tamanho da plântula, aí, com 12,7 centímetros. Então, é dessa forma que o sistema funciona. Também, nesses sistemas, aplica-se algoritmos, né, de, poderia-se dizer, de processamento em que vai se reconhecer as plântulas anormais, né, plântulas normais, como é o caso aqui, né, de sementes não germinadas. Então, através de uma rede neural artificial, se consegue, então, o computador processar isso e fazer de uma forma automatizada. Então, é aí que consegue colocar os rótulos, né. Então, é dessa forma que a análise trabalha. Bom, eu falei no início da questão do custo, e esses equipamentos, eles são equipamentos de baixo custo, né. Tem que ser de baixo custo para viabilizar a análise, é exatamente isso. Além do scanner, que não tem, que é barato, né, você precisa de um computador e um software, que, no caso aqui, ele é um sistema de acesso gratuito, né, esse sistema vigoresce, né, que eu vou me basear aqui na minha apresentação, e ele foi desenvolvido aqui na USP Exalto, em Piracicaba, em parceria com a Embrapa Instrumentação, financiado pela FAPESP. Então, é um sistema totalmente gratuito, que permite, então, fazer essas avaliações. Então, as etapas, elas são bem simples, né. Então, é semelhante à implantação, à instalação de um teste de germinação. Então, distribui-se as sementes em duas fileiras, aí no terço superior do papel, né, faz-se o rolo, leva para o germinador, depois é a captura da imagem, né, com esse scanner aí, e a análise pelo software. Então, aqui, a janela do sistema vigoresce, né, mostrando aí uma análise já finalizada, e eu vou destacar aqui os resultados. Então, o que ele mostra, né, o que ele dá para cada plântula, né, ele coloca aqui a possibilidade de você identificar o comprimento do hipocótilo, né, e o comprimento da raiz primária. Então, ele é apresentado aqui nessa planilha, né, ao lado. Então, tem-se o comprimento do hipocótilo, raiz, né, e também o comprimento total e a relação aí hipocótilo-raiz. Então, essa é uma informação. E esses índices aqui de vigor, de crescimento e uniformidade, né, esse crescimento, ele é uma relação entre o tamanho que a plântula atinge em relação ao máximo que ela pode crescer em determinado período de temperatura, e a uniformidade média, então, os desvios em relação à média, do crescimento médio dessas plântulas. Então, essas diferenças de tamanho. Então, a partir desses dois índices, se calcula o índice de vigor, que nesse caso aqui, ele corresponde a 70% do crescimento mais 30% da uniformidade. Então, esses são os resultados aí que esse sistema oferece, né. Então, aqui, para ilustrar, né, são duas amostras de lotes, né, dois lotes de um mesmo cultivar, né, mostrando essas diferenças nesses índices, né, e eu acabei de falar, então, olha, a gente consegue ver aí essas variações de tamanho, né, nas plântulas, né, e também o resultado aqui nesses índices de vigor, né, comprimento médio de plântulas. Então, a gente diz que esse é o lote mais vigoroso e o menos vigoroso. Então, baseando-se nisso, né, é muito importante que, ao utilizar a análise computadorizada, né, se tenha, então, valores de referência, né, para a tomada de decisões. Então, é importante ter tabelas, né, como essa que está mostrada aqui, colocando-se as faixas, né, com relação a esses índices de vigor. Então, alto vigor, excepcional vigor, médio, baixo, né, então, essa aqui é uma escala, uma proposta feita pela Ohio Seed Improvement Association, nos Estados Unidos, né, para quando se utiliza aí o crescimento de plântulas de soja com três dias, né, e também quando se faz a análise após a exposição das sementes ao teste de envelhecimento acelerado, e tem essa escala também. Então, é muito importante ter esses valores aí de referência para concluir, né, a respeito, para conseguir elencar os lotes, né, classificar os lotes com relação aos níveis de vigor, né. Então, olha só essa tabela, né, ela é interessante porque ela confirma a eficiência da análise, né, e isso não é nenhuma surpresa, porque, como eu já disse no início, o teste de crescimento de plantas, ele é eficiente para medir o vigor, mas não vinha sendo utilizado pelo fato da dificuldade, né, do tempo, às vezes, de alguma imprecisão na análise. Mas a gente vê aqui que a análise computadorizada, ela teve uma indicação do lote mais vigoroso de forma semelhante aqui, a emergência de plântulas em campo, a condutividade elétrica, e também identificando aqui um lote menos vigoroso, né, de maneira semelhante. Então, isso mostra, né, isso evidencia, né, a eficiência desses sistemas aí automatizados para se medir ou determinar o vigor de lotes de sementes, né. Aqui tem um outro exemplo, né, e, nesse caso, foi feita a aplicação de produtos químicos, né, para verificar a toxicidade. Então, foi feita uma avaliação convencional, né, feita com a medição com a régua, cinco dias de crescimento, e pela análise pelo sistema Vigores, né, três dias de idade. Observem aqui que, em ambos os casos, o fungicida afetou o comprimento do hipocótilo, né, que foi mais prejudicial, e o herbicida afetou mais o comprimento da raiz. Mas o interessante é que esses resultados foram idênticos, né, a que a análise estatística mostra, embora que o crescimento, obviamente, foi menor, pelo fato da idade ser menor, mas a análise computadorizada trouxe a mesma resposta aí, né, em termos de sensibilidade na identificação dessas diferenças aí, no crescimento nas partes das plântulas, né, da soja, em função do tipo de produto químico aplicado. Então, aqui nessa tabela, na verdade, são dois slides, né, estou colocando uma parte aqui, que mostra já a quantidade de pesquisas, né, que já foram desenvolvidas, utilizando análise computadorizada de imagens de plântulas. E aqui tem já as definições, né, já estabelecidas de período de crescimento das plântulas, de temperatura e de substrato utilizado. Então, normalmente, né, não é uma regra, mas a maioria das cultivadas espécies, né, dos genóticos aí, se utiliza como referência à primeira contagem do teste de germinação, subtraindo-se um dia, ou às vezes até dois dias dessa primeira contagem. Então, por exemplo, a gente pega o feijão, né, já tem trabalhos que foram feitos com três dias e com dois dias de germinação, comprovando-se a eficiência do teste. Em algumas outras espécies, né, cinco dias. Então, isso varia conforme a espécie e a referência que a gente tem tomado é essa primeira contagem do teste de germinação. Então, olha aqui, por exemplo, isso que eu falei, né, a soja normalmente é cinco dias, né, então aqui já está antecipando dois dias na contagem aí para a realização do teste. E aí tem os tipos de substrato, né, rolo de papel, em algumas espécies se utiliza o papel mata-borrão, né, principalmente dessas hortaliças, né, são sementes de menor tamanho, né. E agora, eu quero falar aqui alguns cuidados importantes, né, com relação à condição desse teste. Então, tem que tomar muito cuidado com a temperatura no interior do germinador. Então, uma pequena variação aqui, nesse caso, de um grau Celsius, tanto para o milho quanto para a soja, observem que houve alteração no crescimento, né, no índice de crescimento, e é importante destacar, né, que esse índice, ele vai de zero a mil, né, aquele índice, então, quanto mais próximo de mil, mais vigoroso, né, como eu mostrei naquela tabela de valores referência, né, e quanto mais distante, menos vigoroso. Então, observa que houve uma alteração estatística aqui, né, nesse valor, quando se aumentou um grau na temperatura do germinador, tanto para a soja, quanto para o milho. Ou seja, esse um grau foi suficiente para crescer as plântulas, né, e causar uma alteração aqui no resultado. Então, é muito importante esse controle de temperatura do germinador, para assegurar a confiabilidade dos resultados desse teste. Existem alguns outros cuidados também importantes, né, A uniformidade de umedecimento do substrato que é colocado nessas sementes para a embebição é fundamental, porque isso pode mascarar os resultados, né, quando se compara diferentes amostras, né, diferentes lotes, então, essa uniformidade entre os papéis, né, de germinação tem que ser muito bem controlada, né, um fator importante. O grau de umidade que as sementes estão, né, as diferentes amostras, então, não pode ter uma variação muito significativa entre o grau de umidade de um lote para o outro, né, e também o tamanho das sementes, né, visto que tiver uma diferença muito grande, a gente sabe que sementes menores, ela tem uma superfície maior, né, então, a velocidade, a taxa de absorção, ela aumenta, né, então, ela é maior nessas sementes menores, isso causa diferença aí na velocidade aí de germinação. A questão do horário de instalação e digitalização das imagens é fundamental também, porque tem que se deixar aí o mesmo período de crescimento para todas as amostras, então, aqui há a necessidade de um criterioso escalonamento, né, da instalação desses testes para que se consiga cumprir, né, essa exigência, né, e também a questão de dormentes, né, sementes dormentes, ela acaba se tornando uma dificuldade para esse tipo de teste, porque o sistema, ele vai interpretar que uma semente dormente, ela está morta, mas é muito pelo contrário, né, mas ele vai reconhecer como uma semente morta, e isso vai diminuir o índice de, o cálculo do índice de vigor, de uniformidade de vigor, então, vai acabar também perdendo aí a eficiência desse teste, então, as sementes dormentes, elas acabam sendo um problema. E também a questão de diferenças na taxa de crescimento entre genótipos, então, o que se faz é comparar lotes de um mesmo genótipo para se conseguir ter um bom, então, uma boa eficiência desse sistema aí para identificar diferenças de vigor entre amostras. Então, é lembrar dessa questão da taxa diferenciada de crescimento entre um genótipo e outro. Bom, então, já finalizando aqui, né, eu queria colocar aqui a importância que tem essa análise, ela tem uma gama de aplicações, né, dentro da pesquisa, dentro dos laboratórios, então, o primeiro aqui, né, como já mostrei naquela tabela, é a questão de ranquear lotes, identificar lotes mais e menos vigorosos, então, é uma aplicação. Uma outra seria que é exatamente o contrário desse último item que eu coloquei no slide anterior, que pode ser utilizado, então, no melhoramento genético, né, para se identificar genótipos com maior taxa de crescimento. Então, tem essa aplicação muito interessante também. A questão de avaliar os efeitos do condicionamento fisiológico das sementes, né, já que a ideia do condicionamento fisiológico é aumentar a uniformidade, né, do desenvolvimento dessas plântulas, então, se consegue medir isso, né, com o índice de uniformidade, né, que o sistema oferece. A questão de bioestimulantes, né, que podem ser aplicados aí via sementes, né, e também a atuação, aí, a avaliação da fitotoxidade de produtos químicos, né, fungicidas, inseticidas, herbicidas, né, como eu mostrei naquela segunda tabela, né, da aplicação aí, do exemplo de aplicação, né, que eu dei, que eu mostrei na tabela anterior lá. Então, aqui estão algumas importantes aplicações aí dentro da análise de semente, né, que a análise computadorizada pode oferecer. Então, como eu disse no início, a vantagem, né, da análise computadorizada é exatamente diminuir a subjetividade, né, tornar a análise mais rápida, né, e viável dentro dos laboratórios. É o que vem acontecendo, né, que essa análise vem crescendo aí, se popularizando a cada dia. Então, eu queria colocar aqui nesse último slide que a Abrates, né, Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, está lançando aí o novo manual de vigor de sementes, né, e nesse novo manual existe um capítulo específico sobre análise computadorizada de imagens de plantas, que é o capítulo 3, né, que trata com detalhes, né, essa apresentação aqui que eu fiz aqui pra vocês. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado, né, e também o meu contato, né, aqui, se vocês tiverem interesse. Então, muitas gracias. Agradecemos, Francisco, por sua apresentação e participação nesta congresso. Nesta próxima dissertante é a Dra. Birte Boel da Universidade de Aorus e também membro do Comitê de Novas Tecnologias de Ista. Eu sou Birte Boel do Departamento de Agricologia da Universidade de Aarhus da Universidade de Denmark, e estou muito feliz por esta oportunidade de falar para vocês sobre imagens de multispectral, e a nova tool em sead testem. E a outline do meu apresentação é mostrado aqui. Vou mostrar a brevemente a Universidade e a da União da Universidade da Universidade da Universidade da Universidade e a bit sobre multispectral imig, o que é que é a puridade testem como um de sead quality assessments, sead health, germination, e, finalmente, a conclusão. To the right you see a map of Denmark in the northern part of Europe. Aarhus University is the second largest university in Denmark and you will see it to the left. We have five faculties where I belong to Technical Sciences and in total we have a bit more than 30,000 students. The university is doing relatively good in Agricultural Sciences. Of course, it always depends which ranking you want to look at, but for example in the Shanghai ranking we are number three. My main daily working place is on Sealand, not so far from Copenhagen. We have bachelor, master students and PhD students and a good thing for our university is that we have no student fee. In Denmark, we do quite a bit of seed production of temperate species, it's mostly grasses and clover. But we also have vegetable seed production where spinach is the largest, the one as you will see on the top picture. And we have activities in the full seed value chain because we also have companies producing seed processing equipment. We have company working with seed technology and then, of course, we're also looking a bit into how the products are being used as here, for example, with baby leaf spinach into some of the northern kitchen. For seed quality assessments, we mostly talk about the traditional tests. We know that they are time consuming and they require highly skilled personnel, and we see it's getting more and more difficult to get people in this area, train people and even people who want to work in this area. There are new technologies coming up, it can be machine vision, spectral imaging, it can be x-ray, chlorophyll, fluorescence, and also some of molecular genetic approaches. And in relation to seed quality assessment, it's also the question about whether it's official seed testing or maybe it's an in-house testing, for example, in a seed company. I've been that lucky to visit one of your nice seed testing facilities in Olivares in 2016 and found that it's a very, very nice place with many modern facilities. But for these quality assessments, it's important that they are accurate, that they are fast and reliable. And of course, they should be cost efficient and also meaningful, and by that I mean you don't want a lot of data, because sometimes they are difficult to handle. You need the right data, and more or less, not more than that. Talking about multispectral imaging, we talk about light in the visible and the infrared range. As you will see here, we have some layered wavelengths, layered colors, and it's because we use light of different wavelengths to do the multispectral imaging. The instrument we have, have wavelengths from 375 till almost 1000 nanometers, and then they are being employed on the object, on the seat, one by one. And that's what we call multispectral imaging. And the instrument that we use is shown here. We have 19 light-emitting diodes, and they are in the sphere, as you will see to the right, the dots with different colors. They are light-emitting diodes, and they illuminate the object sequentially, like one by one. And due to the sphere, we have a very, very good illumination of the light, of the object, because we have diffused light, so we don't have any shade, or more or less no shade from the object. The wavelengths that are in the instrument are shown here, at least some of them, and for each of the wavelengths, of course, there is a color, but then there is also some information about the light, the reflected light, which type of information that will give you, so for example, the LED number three, it will give you information about the chlorophyll A content of the seed. The LED number four gives you information about the chlorophyll B, and number 19 is water, number 18 is fat. So all dependent on which type of LEDs you have in the instrument, you can also get some different information from the seed or from the surface of the seed. It can also be combined with the backlight, and with fluorescence filters, we use a backlight for grass seed, because they are very thin, so you can more or less have the light going through them. You can have fluorescence filters, and they are being used, for example, if you want to look into, let's say, maturity of seed fluorescence, it will be shown then. So multi-spectral imaging can be used for seed phenotyping, you see the things listed here, color, shape, anatomical traits, gloss, size, position, and then we also have topographical texture, spectral texture, and surface chemistry. And for the last three, you can only obtain them by using the multi-spectral imaging, whereas the first ones you can use with the standard camera, a standard RGB camera. But the thing about the multi-spectral imaging is that you get more information about the surface characteristics, as for example, a spectral texture, and also information about the chemistry. That's, in fact, the difference between the standard machine vision technology, and where we use multi-spectral imaging. So, to indicate some of the things that we can look for, information we can obtain, we have these different products on the Petrodys. In the top row, to the left, there are some soil particles, and some stones, some seeds of oilseed rape, and if we go around clockwise, then we have sugar beet seed, and we have grass seed. And now I'll try to show you what information that we can get by using the different bands. So, as I was saying, we have the light from different diodes, illuminating one by one. The Petrodys that you'll see here is from the LED number one. It's a grayscale band, and there is not so much difference to see. I will now shift to a different band, and maybe you would like to focus on a certain item, that may be sugar beet or grass seed, and then see how they shift. This is band number two. We are now in the violet region. Maybe some change in the stones. Now we shift to band number seven. We're in the green area, and you will see that the grass seeds start to look a bit different. Now we are in the red band, and definitely we start to see some differences in the sugar beet seed, in the stones. And here we are in the near-infrared band number 18, and you'll see there is now a clear difference from the grass seed in the gray band, and now to the near-infrared, and also oil seed, rape, and the sugar beet seed, they look quite different. And this is illustrating how we get different information from the different bands. So we get some images where we have information from all of the 19 wavelengths, and we have information from each pixel put down, you can say more or less in the same file, so that you get all of this information from the reflected light, 19 different wavelengths, down into one file. And these spectra, they are related to the structure and the chemistry of the surface. And you can even also look into information from each of the wavelengths, in case you want to compare them two by two, for example. And this is what we do here, because what we can do when we have a sample like this, we can illustrate some regions of interest. This is what you see, number one is in a soil particle, another region of interest is number two. In a sugar beet seed, and then there are some tools for exploratory data analysis, where we here see information from the two different regions of interest across the wavelength bands of all 19 LEDs. And you see, for example, if we go up to 800-900 nanometers, the graph is quite different from the soil particles and the sugar beet particle. Whereas if we are down close to 400 nanometers, the reflection is more or less the same. And to illustrate this, I'll show you some selected bands again. The band number two, we are in the visual range, where we have the violets, we have soil here, we have sugar beet here. Very difficult to see any difference, whereas when we are in the near region, it's very easy to distinguish the sugar beet from the soil particles. And that would be similar to looking into the spectrum here, where we are up at 900 nanometers. And you can see that you can quite easily distinguish these two objects. And this is, in fact, what we are using when we use multispectral imaging to differentiate between different types of seeds or seed and soil or other products. So, if we can, how we can use that, for example, in a seed test in relation to wheat seeds or to purity is, in fact, something that is where ISTA has initiated a project, a small project where we look into this. And our focus is to look into other seed determination where we want to know if multispectral imaging can do this. And here we typically work with very large samples, 25,000 seeds, for example, in one sample. And then, of course, it's very, very useful if we could have that automated. That is a project we have ongoing and will finish next year. And we are positive about the outcome. When we go on to a purity analysis, we think that for now we cannot use multispectral imaging directly. Because here we do the analysis on a weight basis and we don't have directly a weight combined with this instrument. Maybe we can relate size with weight and so on. So, it may be possible in future. But for now, we mostly focus on other seed determination and using it for that type of analysis. Talking about seed health, we have the traditional methods, which may be inspection of the dry seed. It could be a washing test, blotter method or agar plate method, embryo count or other very traditional tests. And again, time consuming. Sometimes maybe you can say also relatively subjective. So, we were looking into seed health in spinach seed. And we did an artificial infection of the most important pathogen on spongy, pathogens on spinach. And you will see the pictures below. And you will see the different pathogens that we were working with. And again, we have now the information from the various wavelengths. And if, for example, again, you look into the near region, 900 nanometers, you can see that this one is illustrating alcinaria. So, it's quite easy to distinguish that from other pathogens. Up here, we have uninfected and we have Fusarium. They are different from the rest, but they follow each other in a quite narrow band. But then you can maybe combine with a wavelength down here in the visual region. Because there you will see you have more different reflection from the fungi on the spinach seed. So, maybe you can use a subtraction of information from different wavelengths in order to identify the different fungi. And that is what was done here. In this picture to the right, you will see all the blue is the alcinaria. And it's quite easy to distinguish from the rest. We have out here to the far right, we have Fusarium and uninfected. They kind of over layer, but they are different to the others. But if we then go down to the wavelength 450, then you will see we have a separation of Fusarium and the uninfected seeds. And by playing with the different wavelengths and, of course, doing a lot of training with many seeds and some statistics, we think that we have a good tool here for seed health testing. So, we conclude that multispectral imaging can distinguish between uninfected and infected seed and between fungi, at least with the example of spinach. But it's very important to remember that the success relates to the surface symptoms and surface signatures. Multi-spectral imaging doesn't go far into the seed. We can have a very high throughput and, in particular, when it's the driest seed that we can analyze. Another test is the seed germination test. Again, laborious. It needs trained personnel to find the normal seedlings and, in particular, to find the abnormal seedlings and categorize them. We can have hard seeds. We can have fresh, un-germinated seeds and dead seeds. So, these are the traditional categories we have in a standard germination test. That may not be so straightforward to use multispectral imaging, in particular, not for the abnormal seedlings. I think that would be quite difficult and probably need a model from each individual species. But we have the radical emergence test, which has been accepted as a vicar test in maize, for example, since 2012. And we have more and more activities going on in relation to look for the early counts of radical emergence and see how this correlates with the number of normal seedlings. And in more and more species, it's now verified that those seeds producing an early radical also are those that have a very high number of normal seedlings. And it seems to be quite directly related. So, we think that we can use multispectral imaging in a step forward in relation to a seed germination test, but for now not to do a full germination test. You could also use standard emitting system like an RGB to do this or other scanning systems, maybe x-ray or others. But still, we think that the multispectral imaging also is a tool here. We have been using it in castor beans, where we had an accuracy of 92% to distinguish the live from the dead seeds. In the upper row here, you see the raw pictures of the seeds, and you see there is a color difference. And in the lowest row, you see the tetrasolium test. And in fact, they correlate quite nicely. So, we definitely think that there is a future in the use of multispectral imaging in the prediction of viable seeds, and maybe hopefully later on also for germination test. To my conclusion, we think that multispectral imaging has a potential for seed quality assessment. We have some publications in that area. There are also other publications coming out recently or currently. A group in Brazil is producing quite nice publications for the moment. We think it can be used in purity, like for other seed determination, where we base the result on a number. For seed health testing, where we have pathogens showing symptoms on the seed surface, either on a dry seed or on the piped seed or on agar plates. But again, it's important to remember, it's related to the surface, and germination for radical emergence test. So, we think that multispectral imaging has a multiple purpose use, either in-house, for example, in the industry, where it requires training, of course. But also in seed testing, where on top of training, it will also require validation. Some acknowledgement to my colleagues in Aarhus University, who have been contributing to this work. To Videomeda, who is producing the instrument that we are using with Jens Michael Carstensen and Carsten Hattelius. And also, very importantly, to the seed industry, seed companies who have provided us with the seed samples that we have been using for the different tests. So, finally, thank you very much for listening. And you're most welcome to contact me if you have comments or questions. And I wish you a very nice congress. Bye-bye. Muchísimas gracias, Virte, por la excelente presentación. Nuestra siguiente disertación estará a cargo del licenciado Fernando Martínez de Hoz, de la empresa Sumagri. Adelante, Fernando. Hola, Maylen. Bueno, muchas gracias por la introducción y muchas gracias por la invitación a participar de este panel. Hoy me toca a mí, en representación a todo el equipo de Sumagri, hablar de la determinación varietal de semillas por medio de procesamiento de imágenes e inteligencia artificial. En esta presentación de hoy voy a contar un poco el caso de Sumagri, que es un emprendimiento argentino fundado hace tres años. Y cómo, realizando esta tarea del análisis de pureza varietal de granos, pudimos desarrollar también productos comerciales y escalarlos al mundo. Entonces, así que, una parte habla de la tecnología y otra parte habla de cómo convertimos esa tecnología en un servicio, en un servicio que se está utilizando y que realmente está cambiando procesos para siempre. Bueno, como les decía, nosotros combinamos distintas tecnologías, fundamentalmente procesamiento de imágenes mediante inteligencia artificial, machine learning, y algo de IoT y hardware. Bueno, y con estas tecnologías realmente estamos innovando muchísimo en todas las cadenas agropecuarias, desde la semilla hasta el consumidor final. ¿Por qué es importante la determinación de calidad y por qué nosotros nos metimos en este proceso y nos parecía relevante desarrollar una compañía que pudiera innovar en este espacio? Desde la semilla, y un poco lo que nos trae hoy, lo que nos convoca hoy, pero pasando por productores, elevadores, acopios, instituciones fitosanitarias, laboratorios, procesadores, puertos, en todos los puntos de la cadena, donde se produce una carga o descarga de mercadería, donde hay una muestra, se realiza un análisis de calidad. Cada vez que se carga un camión, un tren, una barcaza o un barco, y cada vez que se descarga, se realizan estos análisis de calidad, que son súper importantes, porque obviamente, por un lado, definen los precios finales de mercadería, pero también, por otro lado, definen el uso industrial, el uso para cementera, definen qué capacidad va a tener ese grano de crecer bien y luego de transformarse. Así que, bueno, por eso nos metimos, este fue un poco el problema que quisimos resolver inicialmente, y un poco lo por qué, porque nosotros lo que vimos era que el análisis de calidad a nivel general, y si bien, obviamente, hoy existen tecnologías que están apoyando este proceso, se sigue haciendo de una manera bastante manual, y con poco apoyo de la tecnología. Veíamos que habían otras industrias, como por ejemplo los autos autónomos, algunas otras industrias, que estaban gozando de un montón de herramientas de procesamiento de imágenes computarizados, de inteligencia artificial, y en el agro, en muchos procesos, seguíamos haciéndolos de la misma manera. Con nuestras limitaciones como humanos, nuestros ojos, que son nuestros lentes, tienen limitaciones, nuestra capacidad de aprendizaje también, entonces habían cosas que incluso nosotros no podíamos ver. Y un ejemplo de esto es la determinación de pureza baritial. Nosotros a la izquierda, en la foto de la izquierda, vemos seis granitos de cebada, los dos de arriba son de Andrea, los dos del medio, Shakira, y los de abajo de Daniele. A nuestros ojos son prácticamente iguales, y es muy 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 difícil de reconocerlos. Y hasta ahora, el reconocimiento barietal se realizaba mediante análisis de ADN, análisis de electroforesis de proteínas de reservas. Y esa era la manera mediante la cual se encaraba este proceso. Y un proceso, o la determinación barietal, y en el caso de cebada cervecera puntualmente, que es un poco el primer proyecto que encaramos como compañía de Sumagri, el proceso o la determinación barietal de cebada es súper importante para el proceso de malteo. Minimizando un poco el proceso de malteo, podemos decir que el proceso de malteo es un proceso de germinación, y luego de secado. Y distintas variedades tienen distintos comportamientos de germinación, entonces tienen distintos procesos de malteo, distinta duración el proceso de malteo para cada variedad, y necesitamos homogeneidad barietal en cada batch de producción. Esto es súper importante, todos los contratos de cebada cervecera, post cosecha, tienen un mínimo 95% de pureza barietal. Y bueno, y hasta ahora se realizaba, como yo decía, mediante ADN y electroforesis de proteínas, procesos que, con suerte por ahí tardan 5 días, a un costo bastante elevado, y nosotros lo que nos dimos cuenta, y luego de conocer a una persona que visualmente podía reconocer una idea de trigo, dijimos, sé por qué, o si en la cebada hay información, hay un lado ventral, hay un lado dorsal, donde se repite cierta información, hay ciertas arrugas, hay colores, hay brillos, hay formas, está la raquilla, digamos, hay lugares donde hay muchísima información, ¿por qué no podemos llegar a reconocerla? Bueno, y en eso nos embarcamos, dijimos, bueno, ¿cuál es la tecnología para resolverlo? Procesamiento de imágenes, obviamente, y aparte procesamiento de imágenes, redes neuronales de convolución. Las redes neuronales, al final del día, no dejan de hacer software, que aprende de una manera muy similar a la cual aprendemos nosotros los humanos, ¿no? Es una conexión de neuronas, que lo que hace es, tiene un input, que en este caso son muchísimas imágenes de cebada cervecera, como decía Francisco, todas esas imágenes se convierten en píxeles, y esos píxeles son el alimento que entrena a este algoritmo. Y nosotros lo que pensamos fue, bueno, si logramos tener muchísimas imágenes de cada una de esas variedades, y logramos obtener imágenes de altísima resolución, podemos llegar a entrenar un algoritmo que pueda aprender a clasificarlas, y que de una muestra de cebada pueda decir a nivel de grano individual a qué variedad corresponde cada uno de esos granos. Bueno, en esa tarea nos embarcamos, nos chocamos con muchísimas paredes en el medio, hicimos una primera versión, no fue bien, cuando quisimos validarla con granos que nunca habíamos visto, no nos fue tan bien, entonces nos dimos cuenta que había algunas pequeñas características morfológicas que cambiaban de acuerdo a las condiciones ambientales, disponibilidad de agua, tipo de suelo donde fue sembrada esa cebada, horas de sol, bueno, un montón de condiciones que hacen que cambie ese grano, y que nosotros lográbamos, si nosotros lográbamos capturarlas a la hora del entrenamiento, o sea, conseguir muchísimas muestras de cada una de esas variedades, podíamos enseñarle al algoritmo a siempre reconocer cada una de estas variedades, ¿no? Que el algoritmo pueda capturar qué es lo que hace única cada una de esas variedades, más allá de algunas pequeñas condiciones o características que puedan cambiar debido al ambiente. Bueno, para hacerlo tuvimos que primero desarrollar un dispositivo de hardware, que ese dispositivo lo que hace es, nosotros acomodamos la muestra, bueno, ese equipo lo que hace es obtener una imagen de esa muestra de cebada, piense que para tener estos algoritmos tuvimos que hacer miles y miles de escaneos, bueno, y en esa tarea nos abocamos, ¿no?, en hablar con todos los semilleros importantes, primero en Argentina, semilleros, compañías cerveceras, instituciones de gobierno, cámaras arbitrales, todos los que nos pudieran ayudar proporcionándonos muestras, digitalizarlas, bueno, en internet de estos modelos, y la verdad que por suerte nos fue muy muy bien, lanzamos nuestro primer producto, Zoom Barley en fines de 2018, o sea, ya estamos llegando al fin del segundo año comercial con este producto, logramos con altísima precisión hacer la determinación varietal de cebada, hoy estamos tardando tres minutos en realizar un análisis de pureza varietal, ustedes se imaginan que este equipo que les conté está instalado en todos aquellos acopios, cooperativas, puertos, laboratorios, cámaras arbitrales, todos aquellos que, bueno, lugares por donde pasan y donde se hace el análisis de cebada cervecera, y lo interesante es que en todos estos puntos desde descarga, ahora se puede saber cuál es la pureza varietal de ese camión de cebada, de cebada cervecera, antes de descargar el camión, lo cual reduce muchísimos dolores de cabeza, lo cual mejora muchísimo el proceso de malteo, y lo cual logra mantener la pureza varietal de esa cebada y al final del día lo que más le importa a la industria maltera cervecera. También lo que logramos es innovar en términos de costos, después les voy a contar un poquito más del modelo de negocios, pero el análisis por imágenes es muchísimo más barato que las alternativas que existían hasta ahora. Y un poco con la experiencia argentina, lanzamos a fines de 2018 y la verdad que nos fue muy bien, bastante rápido, decidimos internacionalizar esta solución a distintos países. Entonces, hoy ya estamos en 13 países, de acá de Latinoamérica, Argentina, Uruguay, en breve estamos yendo a Brasil, de Europa estamos en España, Francia, Holanda, Bélgica, Alemania, hace poco instalamos equipos en Kazajstán, en Ucrania, estamos en Australia, donde tenemos un acuerdo con una compañía semillera para entrar al mercado australiano, y también estamos en India. Así que, un gran éxito comercial, para este año, campaña, digamos, la campaña que termina ahora, cuando se coseche la campaña nueva cebada, estimamos que en Argentina vamos a haber analizado entre un 70 y un 75% del volumen actual producido de cebada cervecera. Así que, bueno, la verdad que fue un proceso súper interesante, desde el desarrollo de la tecnología, hasta, bueno, las distintas pruebas que hicimos, la escala de esa tecnología, bueno, y el lanzamiento comercial, y cómo convertir una herramienta, que hasta ahora no existía, en algo que ya hoy, especialmente acá en Argentina, y en muchos países, ya se está usando como un proceso habitual, en la cadena de suministro de las cebadas cerveceras. Y yendo al banco de imágenes, y también, bueno, logramos armar un banco de imágenes súper, súper importante, que es un poco un lugar donde está realmente el valor de lo que estamos construyendo. Hoy tenemos más de 52 millones de imágenes individuales de granitos de cebada, cada uno de esos granitos hemos etiquetado con su variedad correspondiente, la zona de producción, el año de cosecha, y toda la información que tenemos que nos permite entrar a estos modelos. Esas 52 millones de crops son de 195 variedades de distintos países del mundo, y bueno, estas son 195 variedades que son las que realmente están comerciales en esos países. Y un poco lo interesante acá también es el proceso de desarrollo, ¿no? Cada vez que vamos a un país nuevo, tenemos que entrar en contacto con los malteros, con los semilleros, con los breeders, con los organismos de investigación de gobierno, con quien sea, surveyors, los enazas locales, quien sea que nos pueda proporcionar estas muestras que al final del día son nuestro alimento. Y bueno, hay un trabajo ahí que es súper artesanal y de relaciones, y todo otro trabajo que es súper tecnológico, y creo que el valor de todo esto está en la combinación de ambas cosas, ¿no? Así es como se ve un equipo instalado en una calada. Acá podemos ver a Gustavo de Campo Amor, que es uno de nuestros clientes aquí en Argentina, uno de los primeros usuarios de Zoom Barley. Nosotros entregamos estos equipos y las computadoras en Comodato, por lo cual hay cero costo inicial para nuestros clientes, no requiere una inversión, no requiere costo de instalación, la instalación es súper fácil, y la operación del equipo también es súper fácil, tenemos una interfaz de usuario súper simple, bueno, y las compañías, nuestros clientes nos pagan por los análisis que realizan. Simplemente nos pagan por el software, nos pagan por el servicio, que bueno, en el caso de Argentina, en Ceba a Cervecer, estamos cobrando 5 dólares por análisis, en el caso en otros países un poquito más, 7 euros, por ejemplo, en Europa, y después si hay un cliente muy grande que necesite instalar muchos equipos y que necesite realizar muchos análisis, le cobramos un fee mensual fijo para que ellos tengan un buen control de sus costos y puedan analizar la mayor cantidad de análisis que quieran hacer de manera ilimitada. A nivel global, bueno, estas son algunas de las compañías que hoy son nuestros clientes, van a haber muchas marcas y nombres propios muy conocidos de la industria maltera cervecera. Creo que lo lindo de esto y lo importante de esto es la validación de que somos una compañía que puede desarrollar tecnología de punta, que puede cambiar procesos súper importantes de la agroindustria para siempre, y que aparte del desarrollo técnico que tiene la capacidad de llegar al mercado y de crecer internacionalmente. Aparte de cebada y en base al pedido de muchos clientes y en base a la necesidad de seguir innovando, dijimos, bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué otros commodities o cultivos existen en los cuales podemos innovar y podemos apoyar el proceso de determinación varietal? Bueno, la primera duda era, ¿existe información morfológica en todos estos cultivos, en todas estas semillas para realizar la determinación? Y era algo que no sabíamos, entonces cada cultivo nuevo que llegamos tenemos que hacer estudios de factibilidad, y en algunos se puede, mediante imágenes del lado exterior, mediante imágenes que capturan la morfología de estos granos, y en algunos no. Pero bueno, algunos de los casos donde sí estamos muy avanzados y avanzando muy bien son el caso de la soja y el caso del trigo. En el caso de la soja hicimos algunos análisis de factibilidad con muy buenos resultados y ahora estamos en la etapa de escalar el desarrollo tecnológico, estamos en contacto con la mayoría o con todos los semilleros de soja más importantes de Argentina quienes están facilitando sus muestras, bueno, eso está siendo digitalizado y bueno, un poco el gran desafío en soja es por un lado el hardware que tenemos para cebada no nos sirve, necesitamos un hardware un poco diferente para el caso de soja, así que eso ya está bastante desarrollado y estamos en las últimas versiones y después también el desafío está en que en cebada cada país donde va uno se encuentra con unas 20 variedades comerciales por ahí un poquito más, en el caso de soja podemos estar hablando de cientos si no miles, por lo cual ahí estamos estresando la tecnología hasta un punto bueno, hasta el punto para ver si podemos llegar a reconocerlo pero bueno, venimos haciendo pasos muy importantes y bueno, y con con usos bueno, tanto a nivel BRID, a nivel semillero y también a nivel de cobro de propiedad intelectual, ¿no? de control de comercio de semillas, así que vemos una excelente oportunidad y estamos avanzando un desafío enorme pero bueno, venimos la verdad que muy bien encaminados y en el caso del trigo un poco como les contaba anteriormente nosotros conocimos una persona que podía determinar visualmente variedades de trigo y en eso nos basamos para querer encarar o para querer resolver el problema de la cebada entonces bueno, teníamos esa idea de que existe información morfológica exterior en las distintas variedades de trigo que nos permiten reconocerlas así que también lo encaramos estamos trabajando muy de cerca con distintos semilleros tanto en Argentina como en Australia en Australia también estamos encarando este proceso y la verdad que también es una solución o una tecnología que viene muy bien venimos avanzando muy bien con trigo lo estamos escalando y de vuelta el desafío es 20 variedades en cebada versus el trigo también pueden haber cientos en algunos mercados específicos y lo interesante del trigo es que hay distintas salidas para distintos usuarios de la cadena tanto a nivel semillero tanto a nivel breeder no solo para sus programas propios sino también para todo lo que refiere a cobro de propiedad intelectual de autógamas sino también que existen oportunidades para el post cosecha para distintos industriales molineros que necesitan distintas variedades para lograr distintos tipos de harina reconocimiento de trigos panes versus trigos candiales por ejemplo hay muchas oportunidades lo lindo está en esto poder desarrollar tecnología poder llevar esa tecnología al límite para desarrollar cosas que nunca se desarrollaron anteriormente pero también lograr que al final del día esta tecnología le resuelve el problema alguien que haya un usuario que pueda tomar un montón de decisiones que pueda mejorar sus procesos que pueda ser más eficiente que pueda reducir los tiempos gracias a nuestra tecnología así que estamos avanzando en eso también hemos recibido consultas sobre otros cultivos o commodities para ver si podíamos reconocer las variedades todavía no hemos comenzado el proceso pero estamos en el proceso de juntado de muestras así que bueno vemos que el potencial de la tecnología de procesamiento de imágenes machine learning para determinación varietal es enorme ya hemos encontrado tres casos de uso tres casos reales donde esto se puede hacer y donde bueno esto tiene realmente un valor así que bueno en eso estamos en este momento aparte de eso como compañía y también para la dentura semillera y hablando de calidad de semillas nos han pedido mucho también la cuestión de determinación de calidad física aparte de la variedad cómo podemos hacer para realizar la determinación de calidad física de granos estamos en ese proceso para eso desarrollamos esta imagen muy interesante de la bolsa de comercio podemos ver distintos defectos típicos que pueden aparecer en el grano de soja y bueno al final del día son todas cuestiones morfológicas que están disponibles ya no es como en el caso de las variedades que incluso son cosas que nosotros como humanos no podemos ver en este caso sí lo podemos ver pero dijimos bueno ¿por qué no hacemos una herramienta que ¿por qué no desarrollamos una herramienta que ayude también en este proceso? así que para eso desarrollamos una segunda versión de hardware que es el que ven en las dos fotos de la izquierda para poder obtener las imágenes de estos granos y por otro lado también una versión mobile que permite mediante la cámara del teléfono celular obtener imágenes de esos granos y bueno realizar una análisis en tiempo real la versión vía hardware pero vía device está súper avanzada y esperamos lanzarla al mercado para fines de este año en poquitos meses y la versión mobile viene un poquito atrás pero heredando muchísimo del desarrollo de la versión de hardware y bueno esperamos también en algún momento el año que viene poder tenerlo disponible especialmente pensando en el productor agropecuario ¿no? que el productor pueda utilizar esta tecnología para hacer un análisis rápido probablemente no con la precisión de la versión de hardware porque obviamente la resolución y el ambiente está mucho más controlado pero sí una muy buena idea de la calidad de esos granos y bueno antes de terminar creo que lo importante de todo esto es cómo lo logramos y lo logramos básicamente gracias a un gran equipo ¿no? ¿cómo se desarrolla esta tecnología? nosotros para poder desarrollar la solución de determinación varietal de cebada tuvimos que combinar distintos saberes por un lado el saber agronómico y por otro lado el saber más tecnológico nosotros hoy tenemos un equipo donde somos 50 personas ya de los cuales la mayoría estamos en Buenos Aires pero también 5 personas en nuestro equipo están en en Madrid de España desarrollando todo el mercado europeo y una persona está en Perth en Australia y si les toca describir ese equipo el 50% de ese equipo se ocupa del desarrollo de software y de ese 50% del equipo el 50% se ocupa del desarrollo de las soluciones de procesamiento de imágenes del desarrollo de soluciones basadas en Machine Learning y Inteligencia Artificial pero el resto en un montón de herramientas que sirven para que todo esto escale si estamos hablando de un banco de imágenes que tan solo en Cebada tenemos 50 y pico de millones de imágenes individuales bueno todo eso tenemos que poder manejarlo tenemos que poder escalarlo tenemos que poder tener acceso a esas imágenes y es muy complejo desarrollamos por un lado software más de procesamiento de imágenes y por otro lado software más tradicional infraestructura arquitectura después tenemos dos personas que están en ingeniería mecánica que escupan de ese hardware tenemos un equipo de agronomía donde hoy tenemos ya 8 personas en ese equipo de agronomía nosotros tenemos tanto ingenieros agrónomos como ingenieras químicas o ingenieras de otras áreas y bueno lo importante es acá poder combinar ese saber de ese grano ese entender de ese grano con esas últimas tecnologías y bueno también tenemos personas que por aquí venimos de la industria tanto IAP como yo que somos dos de los cofundadores venimos de trabajar muchísimos años en NIDERA que es una empresa bueno de años en la industria semillera argentina trabajamos en el área de trading y bueno combinamos muy fuertemente el área comercial con el área agronómica y el área de desarrollo de tecnologías y lo interesante también es bueno que tenemos ingenieros de todo tipo de backgrounds desde físicos nucleares ingenieros químicos físicos doctores en computación bueno un montón de saberes que se conjugan para poder desarrollar esto que al final del día no deja de ser sacarle una foto a un grano sacarle una foto a una muestra de cebada y poder a nivel de cada granito individual decir de qué variedad son y poder resolver un problema para la industria bueno antes de cerrar y sabiendo que hay un montón de profesionales supercapacitados en Sumagri estamos siempre buscando personas que les pueda interesar sumar y aportar a nuestro equipo y también estamos buscando poder tener conversaciones con instituciones de gobierno instituciones que tengan desarrollos ya hechos y que necesiten ver cómo poder llevarlos al mercado tenemos esa posibilidad y creo que la combinación público privada combinación investigación compañías es lo que va a lograr llevar el desarrollo de todas esas tecnologías a un próximo nivel ¿no? entonces estamos abiertos siempre a conversar con todos yo ahí les voy dejando mis datos para que los puedan anotar y bueno felices de haber podido participar en este congreso felicitaciones a la organización por el congreso y por la calidad de los disertantes la verdad que estamos muy honrados de ser parte del grupo de compañías y personas que están presentando hoy y bueno muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Fernando por tu disertación ahora presentaremos a la doctora Karina Valestrace investigadora independiente del CONICET bueno muchas gracias por la invitación la posibilidad de dar a conocer nuestro trabajo es muy importante muchas gracias a los organizadores bueno el tema de mi charla es plasmas no térmicos una tecnología innovadora para el mejoramiento de la calidad de semillas mi nombre es Karina Valestrace y trabajo con un grupo multidisciplinario que está conformado por dos laboratorios uno especializado en metabolismo vegetal con sede en la facultad de agronomía de la uva y el otro grupo el otro laboratorio de ingeniería del plasma en la UTN regional de Venado Tuerto juntos trabajamos para la implementación de plasmas no térmicos en el sector de agroalimentos lo primero que creo que tenemos que aclarar es contarles un poco de qué es el plasma para eso les pido que recordemos los estados de la materia los cuales serán sólido líquido y gaseoso y que para poder ir pasando de un estado a otro necesitábamos entregar energía de esta forma que el estado gaseoso que es el estado energético superior ahora le entregamos energía vamos a obtener el cuarto estado de la materia el estado de plasma para que se imaginen un poco de qué se trata cuando hablamos de plasmas hay muchos ejemplos en la naturaleza por ejemplo el sol la aurora boreal los rayos a nivel artificial que el hombre como utiliza el plasma por ejemplo en las lámparas de neón todo lo que es soldadura rayos láser o sea que lo encontramos distribuidos en la naturaleza y en forma cotidiana nos rodea un estado de plasma existen diferentes plasmas están los térmicos y no térmicos nosotros hoy nos focalizamos en la implementación de plasmas no térmicos que los obtenemos a partir de un gas este gas recibe descargas eléctricas y esta característica de plasmas no térmicos lo obtenemos porque se genera temperatura ambiente y presión atmosférica la composición del plasma en general está conformada por partículas ionizadas fundamentalmente hay ozono radiación UV especies reactivas del oxígeno y especies reactivas del nitrógeno la característica que tiene al permitir digamos a generar plasmas no térmicos nos da la posibilidad de trabajar tanto con muestras biológicas como no biológicas yo hoy voy a hacer hincapié en el mejoramiento de la calidad de semillas para esto contamos en el laboratorio con un prototipo a escala de laboratorio y también un prototipo a una escala intermedia el cual tiene una capacidad de 100 kilogramos de semillas por hora y hoy nos encontramos trabajando en aumentar esa capacidad a 1000 kilogramos de semillas por hora ¿cómo funciona? como ven acá las semillas se descargan en una tobera caen sobre una plataforma vibratoria la cual homogeniza las semillas y a lo largo de ese homogenizado va siendo tratado por el plasma luego se recorgen en las bolsas y ya están listas para volver al campo las ventajas que encontramos en esta tecnología que es una tecnología amigable con el medio ambiente es decir no deja residuos tóxicos ni químicos ya que es un método físico su costo es bajo comparado con lo que hoy se paga un agroquímico un biopesticida es un proceso rápido y eficaz y ocurre a temperatura ambiente las desventajas que hoy encontramos es que los equipos de plasma todavía están en etapa de investigación y desarrollo pero estamos trabajando para lograr hacer un prototipo ya un equipo comercial hoy les voy a contar cómo logramos mejorar la calidad de semillas nosotros trabajamos con dos tipos de semillas en realidad son semillas de soja unas que con alta incidencia del complejo de aporte fomopsis una infección fúngica que sabemos que a nivel económico trae grandes digamos problemas económicos por su deterioro y el deterioro que causan las semillas de soja causando enfermedades como el tizón del tallo y de la vaina cancro del tallo y el decaimiento y deterioro de semillas también vamos a trabajar y les voy a mostrar cómo mejoramos no sólo las semillas enfermas sino también el tratamiento de semillas sanas todos estos resultados formaron parte de la tesis doctoral de la doctora María Cecilia Pérez Pizá ¿cómo trabajamos? trabajamos con semillas de soja el mismo cultivar sin patógenos y este mismo otro cultivar con incidencias de un 16% estas semillas no fueron infectadas artificialmente fueron semillas que nos cedió don Mario la cual logramos obtener esta incidencia del patógeno los tratamientos los vamos a realizar ahora les voy a contar cuáles son las variables pero algo importante que les quiero marcar es que vamos a estar llamando control sano lo vamos a encontrar a lo largo de la presentación como CS y el control con patógeno CI los tratamientos que realizamos dependiendo dependieron de tres variables una es la barrera dieléctrica que nos permite generar descargas de diferentes intensidades para eso usamos dos tipos de barrera una que resulta de la combinación de pertinat y milar que la vamos a estar nombrando como PM y la otra barrera dieléctrica es ternofase que la nombramos como T la otra variable que introducimos en la generación de plasma son los gases tenemos gases de oxígeno y nitrógeno y la tercera variable es el tiempo de exposición que van a rondar entre 1, 2 y 3 minutos de todas estas variables los tratamientos de plasma que logramos generar son 12 tratamientos los cuales pudimos hacer una preselección de cuáles de estos 12 tratamientos funcionaba mejor en lo que era el tema de controlar el patógeno y nos permitió a través de un test de sanidad quedarnos con 4 de esos 12 tratamientos los cuales encontramos que el tratamiento con plasma mejoraba generaba una eficiencia de inhibición en el orden del 80 y 90% del complejo de aporte FOMOXI entonces ahora de esos 12 tratamientos nos quedamos con estos 4 los cuales 2 corresponden a una variedad de barrera dieléctrica con nitrógeno 3 minutos con oxígeno 2 minutos los otros 2 tratamientos corresponden a la otra barrera con nitrógeno 1 minuto oxígeno 3 minutos de ahora en más ustedes van a observar en la pantalla los resultados vamos a tener en la primera columna el control sano el control enfermo y los 4 tratamientos con plasma el paso siguiente que quisimos evaluar después de haber podido controlar el patógeno es ver qué pasaba con la calidad de las semillas yo les muestro acá dos de los parámetros que medimos uno es la tasa de germinación y el otro es el vigor 1 medido como la longitud de la planta los resultados fueron contundentes en donde pudimos ver un significativo aumento del 17% del poder germinativo de la tasa germinativa respecto del control con patógeno y un incremento del 40% respecto al vigor de las semillas esto nos llevó a un paso siguiente que fue pensar qué pasaba con la absorción del agua y lo que nos encontramos es un valor intermedio entre el control con patógeno y el control sano esto nos estaba hablando que la capacidad de absorción de agua por las semillas se veía mejorada acelerada respecto de un control sano sin embargo veíamos valores superiores de los controles con patógenos los que asociamos claramente por los resultados que obteníamos con un aumento de la pudrición de las semillas otro ensayo que realizábamos en concordancia con el incremento de la invivisión de las semillas era evaluar si se producía alguna modificación del tegumento de la estructura del tegumento a raíz del tratamiento con plasma para eso utilizamos el test de la gota de agua la cual claramente muestra cómo al depositar una gota de agua sobre las semillas estos dos son los controles y estos son los tratamientos con plasma cómo la semilla en el caso de los controles permanecía en forma esférica y prácticamente inmediatamente al colocar una gota sobre las semillas como se ve de semillas tratadas se veía que se difundía el agua al pasar aproximadamente cinco minutos ya esa gota se iba prácticamente desvaneciendo era absorbida por las semillas todo esto se correlacionaba de acuerdo a la bibliografía se atribuía no solo a cambios estructurales cambios físicos que podía estar haciendo o produciendo el plasma sino también a cambios en la composición lipídica del tegumento y fuimos a medir qué pasaba justamente con la peroxidación lipídica porque no olvidemos que el plasma genera especies reactivas del oxígeno entonces esas moléculas que entregaba el plasma generaba modificación en la composición lipídica del tegumento lo que producía era un aumento de la peroxidación lipídica del plasma de las semillas tratadas con plasma respecto a ambos controles lo que demostraba era un aumento de la hidrofilicidad de la semilla una mayor invivisión de agua lo cual se correlacionaba con el test de invivisión que vimos antes ahora bien una pregunta que era digamos fácil de hacer era teníamos un patógeno un patógeno fúngico qué pasaba estaba generando daño estrés oxidativo a la planta era lo que digamos a la planta a las semillas en este caso y sí la respuesta fue que sí había un daño un estrés oxidativo que se estaba generando en toda la semilla por la presencia del patógeno esto lo evidenciamos por el daño en membrana a través de la determinación de malón de aldeida y encontramos un incremento significativo del daño a membranas o sea un indicador claro de estrés oxidativo en relación a las semillas sanas a su vez veíamos acá les muestro una de las enzimas antioxidantes la catalasa y el glutatión una defensa antioxidante no enzimática que en los dos casos estaba aumentado esto se debía a que las semillas estaban tratando de revertir esta situación de estrés pero evidentemente no lo estaba consiguiendo ahora que pasaba con el plasma cuando evaluamos malón de aldeído pero oxidación lípida nos encontramos que estas semillas tratadas con plasma no mostraban daño oxidativo o sea que la inhibición del patógeno ya no era no marcaba un estado de estrés y tanto la catalasa como el glutatión acompañaban esta respuesta a nivel hormonal encontrábamos que las semillas acompañaban el incremento del poder germinativo es decir encontrábamos un balance entre el ácido abscísico y el ácido endolacético que corroboraba el potencial incrementado del poder germinativo o sea había una disminución del ácido abscísico y un incremento del aire todos estos resultados nos llevaron a sacar la conclusión de que estábamos produciendo una disminución de la incidencia estábamos produciendo cambios a nivel del tegumento lo cual llevaba a un aumento de la hidrofibicidad y un mayor consumo de agua todo esto se acompañaba de una respuesta antioxidante y cambios hormonales y no había estrés oxidativo todo esto nos llevaba a entender por qué había una mejora en la calidad de las semillas ¿qué pasó cuando hicimos estos tratamientos ahora con semillas sanas? usábamos los cuatro tratamientos con la misma modalidad y los resultados acompañaron de la misma manera encontramos una mejora de la germinación mejora del vigor y un aumento del consumo de agua debido a las modificaciones estructurales que mencioné todo esto llevaba a la mejora de la calidad de las semillas lo que nos llevó a entender que la mejora de las semillas no tenía que ver solamente con la remoción del patógeno porque acá no lo teníamos sino que había un efecto per se del plasma que mejoraba su calidad numerosos ensayos en diferentes situaciones situaciones controladas invernáculos y campos nos permitieron no solo hacer estudios a nivel de las semillas sino también estudiar las plantas de soja a lo largo de diferentes estadios todos estos ensayos nos permitieron ver que encontrábamos un incremento en el rendimiento del cultivo yo acá les muestro uno de los resultados que es el número de semillas por planta en un ensayo que hicimos en invernáculo pudimos ver que las semillas tratadas con plasma generaban un incremento del 21% en el número de semillas por planta comparándolas con las semillas que se encontraban enfermas además agregamos un control más que era semillas enfermas tratadas con un fungicida clásico y encontramos que el tratamiento con plasma incrementaba un 8% el número de semillas por planta ¿qué pasaba con las semillas sanas? semillas sanas tratadas con plasma incrementaban un 4% el número de semillas entonces lo que estábamos viendo que teníamos una mejora de la calidad de las semillas y esto se reflejaba en un aumento en el rendimiento nos surge una pregunta a raíz de esto porque no nos tenemos que olvidar que el cultivo de soja tiene una función fundamental el proceso de inoculación entonces queríamos ver si podíamos entrelazar la mejora de la calidad con el mayor rendimiento y si la inoculación con Brady Rizobium Japonicum tenía alguna implicancia para eso con semillas sanas y control hicimos dos de los tratamientos con plasma y luego realizamos la inoculación hicimos un ensayo en condiciones controladas las cuales evaluamos las plantas a unas plántulas de 15 días y pudimos ver ya a los 15 días un aumento de la biometría de la planta y un aumento de la biometría de la raíz ahora bien a los 40 días cuando ya teníamos desarrollado el nódulo pudimos ver un aumento del número de nódulos en la raíz principal este aumento era del 25% respecto a los controles que pasaba con la biomasa nodular logramos encontrar entre un 60 y un 90% de incremento de aquellas semillas de aquellas plantas que provenían de semillas tratadas quisimos ver si este incremento nodular se correlacionaba con un mayor proceso de fijación biológica del nitrógeno para eso lo evaluamos a través de la actividad de nitrogenasa y encontramos un incremento de las semillas tratadas de plantas digamos de las plantas que provenían de las semillas tratadas un incremento de la actividad de nitrogenasa del 50% la leghemoglobina un parámetro fundamental que permite la viabilidad del nódulo con un incremento del 100% respecto a los controles todo esto nos permitió ver un incremento en el contenido del nitrógeno por planta del 25% entonces si juntamos todos estos resultados pudimos comenzar a entender cómo estaba actuando el plasma y lo primero que vimos entonces fue que los cambios estructurales llevaban a un aumento de la absorción del agua que esa absorción del agua estaba favoreciendo lo que era el desarrollo de la semilla el poder germinativo de las semillas además esos cambios estructurales ayudaros a entender que por qué se estaba dando este incremento de la fijación biológica del nitrógeno que llevaba un mayor contenido de nitrógeno por planta según bibliografía los cambios estructurales en la semilla favorecen la adherencia de los inoculantes entonces estamos obteniendo por eso todo el metabolismo del nitrógeno acelerado además todas estas respuestas como vimos van acompañadas de producción de hormonas y respuestas antioxidantes y no solo nos quedamos con cambios a nivel bioquímicos y estructurales sino también que demostramos la inactivación de patógenos los cuales no son solo una esterilización superficial sino también patógenos que se encuentran dentro de las semillas por lo cual digamos intensifica el poder y acentúa el poder de los plasmas no térmicos nuestro objetivo nuestro gran desafío como grupo es lograr la implementación de plasmas no térmicos como una práctica agronómica de rutina que no solo pensemos en los beneficios en cuanto a la producción del cultivo el incremento del rendimiento sino también estamos apuntando a reducir el impacto ambiental que producen los agroquímicos bueno muchas gracias les dejo mi contacto cualquier consulta espero su mail y estoy a disposición muchas gracias por la invitación agradecemos Karina por esta presentación para finalizar las disertaciones invitamos a la ingeniera agrónoma Magister Patricia Di Gonceli de la estación experimental agroindustrial de Obispo Colombres bueno muchísimas gracias Maylen por la presentación y antes que nada agradecer a la organización del congreso por brindarme la oportunidad de compartir en este espacio lo que son nuestras experiencias en la producción de cañas semillas de alta calidad la caña de azúcar es un cultivo semiperenne del cual se esperan aproximadamente cinco cosechas antes de que haya que renovar y volver a plantar en caña verano esta especie se cultiva en el nordest argentino en las provincias de Salta Cujuy y Tucumán siendo Tucumán la principal zona productora de caña con aproximadamente el 65% de la producción del país lo que llamamos caña semilla no es la semilla botánica de la caña de azúcar sino que la forma en que se multiplica comercialmente la caña es a través de trozos de tallo que es lo que ustedes están viendo en esta imagen superior a lo que se llama caña semilla durante muchísimos años los productores no prestaron ninguna atención a la calidad de la caña que utilizaban para las plantaciones tomando la caña de cualquier lote comercial y utilizándola como caña semilla de esta manera se favoreció la difusión de enfermedades sistémicas que han sido muy graves en los cañaverales y que han afectado negativamente a la producción de los mismos ustedes pueden ver aquí algunas de las más importantes la escaldadura de la hoja producida por fantomonas albiliniens el carbón de la caña de azúcar producido por exporitorio antitaminium el virus del mosaico de la caña de azúcar y el achaparramiento por raquitismo de la caña azúcar que es la enfermedad más grave de los cañaverales del mundo entero y cuya principal forma de control y manejo es usar caña semilla con estándares de calidad controlados siendo consciente de que el no prestar atención a la calidad de la caña semilla que se utilizaba imponía una restricción importante en la posibilidad de incrementar la productividad de los cañaverales comerciales a partir del año 2000 2001 se inicia el proyecto Vitroplantas en la estación experimental Obispo Colón este proyecto tiene como objetivo producir caña semilla de alta calidad de variedades que ya están utilizando los productores así como favorecer la rápida difusión de las nuevas variedades que libera el programa de mejoramiento genético por otro lado se busca concientizar a los productores sobre la importancia de utilizar caña semilla de alta calidad y sobre las mejores prácticas para el manejo y control de las mismas asimismo la experiencia del proyecto nos ha permitido ver que los semilleros resultan lotes demostrativos muy útiles para introducir en los cañaverales nuevas y mejores prácticas para la plantación y el manejo de los mismos el proyecto Vitroplantas que produce la caña semilla de alta calidad tiene un esquema bastante complejo que es el que ustedes están viendo en pantalla por un lado hay una columna vertebral del proyecto que está sostenida por especialistas de agronomía de caña de azúcar que se hacen cargo de la coordinación y el manejo de todo lo que son las etapas en campo de producción de caña semilla de alta calidad por los especialistas en biotecnología que se ocupan de todo lo que es la producción en invernáculo perdón en laboratorio de los plantines de caña de azúcar por los especialistas en mejoramiento de caña de azúcar que tienen la responsabilidad de todo lo que es la rusticación y manejo del invernáculo del material que se produce en laboratorio y por los especialistas en fitopatología responsables de todo lo que son los monitoreos y controles sanitarios en laboratorio y en campo pero además en la producción de caña semilla de alta calidad está apoyada también por especialistas en zoología agrícola en malezas en suelos y nutrición vegetal en economía etcétera como ven el proceso de producción de caña semilla de alta calidad es un proceso altamente interdisciplinario la caña semilla de alta calidad que producimos a partir del proyecto de nuestras plantas tiene definido estándares de calidad que están relacionados a la identidad genética al vigor y a la sanidad del material de propagación podemos dividir el proceso de producción de caña semilla de alta calidad en tres etapas fundamentales la producción de plantines en laboratorio la rusticación de los mismos en los invernáculos y la multiplicación de este material en campo para la producción de plantines en laboratorio se utilizan técnicas de cultivo de tejidos las cuales son el cultivo de meristemas y la micro propagación y la multiplicación del material en campo se hace a través de un esquema de semilleros que comprende tres etapas de semilleros que se denominan básicos registrados y certificados para poder llevar adelante la producción de caña semilla de alta calidad hay que dominar una serie de tecnologías de las cuales yo muy rápidamente he inventariado las más importantes todo lo que hace a la preparación de plantas madres a la formación del banco y control del banco de las plantas madres que son las plantas donantes del explanto con el que se inicia el proceso lo que son las técnicas de cultivo de tejido de cultivo de meristemas y micropropagación específicamente lo que son los protocolos de diagnóstico molecular de enfermedades en el año 2005 pusimos a punto los protocolos para el diagnóstico molecular de tres enfermedades muy serias de la caña de azúcar que son el mosaico de la caña de azúcar la escaldadura de la hoja y el raquitismo de la caña azúcar actualmente manejamos protocolos para el diagnóstico de cinco enfermedades y seis patógenos ya que hemos sumado a estas tres la enfermedad del amarillamiento de la hoja y de la estría roja también las técnicas moleculares para hacer el diagnóstico de identidad genética utilizando marcadores moleculares que actualmente nos permiten identificar diferencias entre genotipos que son muy parecidos entre sí todo lo que hace aclimatación y rusticación en invernáculos son técnicas completamente optimizadas y se cuenta con la infraestructura necesaria para llevarlo adelante lo que se refiere a control y manejo agronómico de lotes semilleros en campo haciendo hincapié en algunas técnicas de manejo como por ejemplo la utilización de biofertilizantes o los distintos esquemas de manejo de manejas con distintos tipos de productos químicos lo que hace a monitoreos sanitarios y también al diagnóstico serológico de las principales enfermedades de los cañaverales así hoy por hoy desde el proyecto vitro plantas le podemos brindar a los productores de caña de azúcar de Ketumán y del NOA productos y servicios de alto valor el producto principal es la caña semilla de alta calidad este es un producto intensivo en conocimiento de gran impacto sobre la producción para que tengan una idea el uso de caña semilla de alta calidad en las plantaciones comerciales puede significar incrementos de producción de caña veral que van entre un 8 a un 20 y 25% dependiendo de los cultivares las condiciones de daño y el grado de incidencia de enfermedades también se brinda servicio de asesoramiento técnico para todo el manejo y control de los lotes semilleros servicio de diagnóstico serológico para determinar en la etapa de campo las principales enfermedades y la determinación de identidad genética para que ustedes puedan ver un poquito imaginarse más el proceso acá tienen algunas fotos que les muestran aquí a la izquierda los bancos de plantas madres que se mantienen en invernáculo totalmente identificados bajo estrictas medidas de control con aplicación de fugicidas insecticidas fertilizantes etcétera acá las primeras etapas del proceso in vitro las etapas de multiplicación y aquí lo que estamos viendo en la cámara de cría donde tenemos en cientos de frascos miles de plantines de caña de azúcar y lo que están viendo acá es el sistema de inmersión temporal ya que actualmente estamos combinando el sistema de micropropagación tradicional en frascos con el sistema de inmersión temporal que se lleva adelante en estos bidones que nos permite acelerar el proceso de multiplicación y lograr plantines de mejor calidad cuando salen al invernadero en la etapa de invernáculo los plantines que salen del laboratorio son criados y rusticados primero se los clasifica por tamaño para uniformar su tamaño en las bandejas tengan una idea que los plantines que salen del laboratorio pueden tener menos de 3 centímetros de 3 a 5 centímetros entre 5 y 7 y más de 7 centímetros tienen que ser manejados en invernáculo bajo medidas de control con fertilizaciones aplicación de insecticidas con pesticidas etcétera hasta lograr un plantín con el desarrollo adecuado para soportar el trasplante en el campo los plantines son multiplicados en 3 etapas de semilleros que se llaman semilleros básicos registrados y certificados los plantines que salen del laboratorio y se rusticaron en el invernáculo se implantan en el semillero básico el cual está bajo el exclusivo control de los técnicos de la estación experimental la caña semilla que se produce en el semillero básico es la que se entrega a ingenios cooperativas y productores para la implantación de los semilleros registrados la caña semilla producida en estos a su vez se utilizará para la implantación de semilleros certificados que son los que van a proveer la caña semilla que se usa en las plantaciones comerciales todas estas etapas lo que nos permiten bajo un sistema controlado aumentar la cantidad de caña semilla hasta lograr los volúmenes que necesitamos para las plantaciones comerciales lo que ustedes ven acá es como salen los plantines al campo para el semillero básico se implantan aproximadamente medio metro entre cada plantil en el semillero básico se van a establecer y finalmente después de un ciclo de crecimiento van a dar lugar a un cañaveral como este que ustedes están viendo acá este cañaveral es el que se va a cosechar como le dije la caña semilla que se utiliza en la producción comercial son los tallos o sea que los tallos de este cañaveral lo que es la que constituye la caña semilla que se va a entregar a los productores para que implanten los semilleros registrados en la forma en que ustedes están viendo acá a su vez la caña semilla de los semilleros registrados va a usarse para implantar los semilleros certificados y todo lo que ustedes quieren acá son las vistas de distintos semilleros registrados y certificados de la provincia de Tucumán yo les decía que nuestra caña semilla tiene estándares de calidad definidos esos estándares son en relación a la sanidad la caña semilla de semillero básico debe estar libre o con una incidencia igual o menor al 1% de RCD y escaldadura de la hoja en los semilleros registrados y certificados el umbral de tolerancia es hasta el 2,5% para estas mismas enfermedades la sanidad se determina mediante diagnóstico molecular en las etapas de laboratorio y diagnóstico serológico en las etapas de campo en cuanto a la identidad genética esta se determina mediante marcadores moleculares y además mediante el monitoreo permanente del material en campo y se exige una coincidencia igual o mayor al 95% con el genotipo original o sea cada genotipo que entra al proyecto vitroplanta se le realiza su perfil genético y los plantines que se producen en el laboratorio su identidad genética se contrasta contra este perfil y tiene que tener por lo menos el 95% de conciencia elevado vigor que hace referencia a una condición fisiológica compleja que le permite a esta semilla de alta calidad tener mayor capacidad de brotación y crecimiento la edad es otro estándar importante el material debe ser joven por eso se habla de caña planta que es la primera caña que nace después de la plantación o de soca 1 que es el primer rebrote del caña verano el excelente estado nutricional garantizado mediante el manejo de la fertilización especialmente la fertilización nitrogenada y los semilleros no pueden tener presencia de una maleza muy importante en Tucumán en los caña verales tucumanos que se llama ticulo su nombre científico Cisius coliacantus cuyas semillas pueden difundirse con la caña semilla si es que la maleza está presente en el lote semillero por eso los lotes semilleros deben estar libres de futuro por otro lado hemos implementado un sistema de trazabilidad que nos permite reconocer y acompañar toda la trayectoria de nuestro producto desde su inicio las plantas madres hasta su implantación en el semillero básico este sistema de trazabilidad consiste en lo siguiente que cada planta madre está identificada por un código cada meristema que se toma de la planta madre para iniciar el proceso de cultivo de tejidos tiene un código particular ese código se mantiene para todos aquellos plantines que se originan a partir de ese meristema que es lo que nosotros llamamos una línea una línea puede tener 1500 2000 o 2500 plantines que se han originado a partir de un mismo meristema inicial el código de ese meristema se mantiene para todos los plantines en toda la etapa de laboratorio de invernáculo y de semillero básico esto significa que si en alguna de estas etapas nosotros detectamos alguna no conformidad con respecto a nuestros estándares de calidad podemos identificar y eliminar la línea totalmente en cualquiera de estas etapas sin necesidad de eliminar una variedad completa que por ejemplo una variedad que llega al semillero básico puede tener 6, 5, 7 líneas aquí les quiero mostrar algunos indicadores de la evolución de este proyecto que me parecía interesante compartir con ustedes por ejemplo en el año 2002 cuando empezábamos a entregar semillas desde los semilleros básicos entregábamos un promedio de 350 toneladas de caña semilla por campaña actualmente estamos entregando según los años entre 1.000 1.300 a 1.500 toneladas de caña semilla en el 2002 teníamos 2,5 hectáreas de semillero básico y hoy tenemos alrededor de 12 a 15 hectáreas de semillero básico con respecto a los semilleros registrados empezamos en el año 2002 implantando a partir de la caña de básico 12 semilleros registrados que son estos 12 que ustedes pueden observar en este mapa de la izquierda actualmente la provincia de Tucumán supera los 100 semilleros registrados tenemos entre 115 a 130 dependiendo del año que estemos considerando y tenemos una red de semilleros que ustedes observan en el mapa de la derecha que abarca todos los departamentos del área cañera de Tucumán y es una red que como ustedes bien ven es bastante profusa en relación a la superficie de semilleros registrados en el 2005 teníamos 52 hectáreas en toda la provincia este año tenemos alrededor de 220 el año pasado había 203 y hemos llegado a tener más de 300 es variable la superficie porque los semilleros no escapan de los avatares que sufre la producción de caña de azúcar en la provincia a partir del año 2014 empezó una crisis importante en la actividad azucarera del NOA y eso llevó a restringir las plantaciones comerciales y por lo tanto la demanda de semillas pero esto se revierte cuando las condiciones económicas mejoran en cuanto al rendimiento cultural que son las toneladas de caña que se pueden producir por hectárea acá les traje yo para comparar la media 2019 de los semilleros básicos y registrados con la media provincial mientras que los semilleros básicos y registrados del proyecto micro plantas tuvieron una media de producción de 85 a 90 toneladas de caña por hectárea la media provincial de producción de caña de rendimiento cultural en Tucumán es de 60 toneladas de caña por hectárea o sea que estamos hablando de producciones que superan entre un 40 y un 50 por ciento a la media provincial esto por un lado muestra el poder digamos y el valor de las semillas de alta calidad pero también de un manejo cultural muy muy cuidadoso ya que los lotes semilleros al ser lotes pequeños y de gran valor para los productores y contar con el servicio de asesoramiento técnico permanente de la estación experimental son manejados con mucho cuidado usando las mejores tecnologías disponibles lo que nos demuestra el potencial productivo que podemos llegar a alcanzar en nuestra región finalmente les quiero mostrar lo que esta línea esta gráfica nos está mostrando lo que es la adopción de la tecnología por parte del sector productivo cada tres años se hace en la provincia de Tucumán la estación experimental que realiza un censo de variedades el censo de variedades tiene como finalidad poder determinar cuál es la distribución de variedades en los campos comerciales de la provincia desde el año 2007-2008 se sumó al censo de variedades una serie de preguntas en relación a diferentes tecnologías y entre ellas estaba el uso de caños semillas de alta calidad proveniente del proyecto vitroclata como ustedes pueden ver en esta gráfica para el año 2007-2008 el 48,6% del área cañera tucumana había sido implantada con caña semilla proveniente del proyecto vitroclata al día de hoy estamos hablando de un 73% del área cañera lo que deja en claro que esta ha sido una tecnología de la cual se ha apropiado el productor la tendencia ha sido siempre creciente y evidentemente esta apropiación de una tecnología por parte del sector productivo responde a que ha podido observar y probar fehacientemente los beneficios que la tecnología le brinda o sea que la caña semilla de alta calidad es como yo les he dicho una herramienta muy importante para aumentar la productividad de los caña verales es un producto intensivo de conocimiento y de alto impacto eso es lo que les queríamos contar del proyecto vitroplantas de la estación experimental obispo colombres agradecerles por la atención y quedo a disposición para sus preguntas muchas gracias muchísimas gracias Patricia por tu excelente presentación y también tu participación en este congreso cerramos este ciclo de disertaciones para dar inicio a las presentaciones orales de trabajos científicos bueno vamos a comenzar con esta segunda parte del bloque de nuevas tecnologías con el trabajo presentado por la ingeniera agrónoma Livia Araujo Ror Livia adelante Obrigada primeiramente agradeço a oportunidade de participar do primeiro congresso argentino de sementes apresentando este trabalho que está intitulado como espectroscopia por fluorescência de raios X na investigação da dinâmica de absorção e distribuição de zinco em sementes de soja com diferentes níveis de vigor e para contextualizar um pouco o motivo que levou a gente a fazer este trabalho utilizando o tratamento de sementes com micronutrientes é justamente porque essa é uma prática eficiente e de baixo custo operacional porém pouco utilizada pelos agricultores no Brasil quando a gente fala em tratamento de sementes é comum que a gente tenha tratamento de sementes com fluidecidas inseticidas e no caso da cultura da soja com inoculante mas dificilmente a gente encontra nessa mistura nessa formulação os micronutrientes e quando a gente fala em produção de soja no Brasil majoritariamente essa produção se encontra em solos de cerrado brasileiro que são naturalmente de baixa fertilidade e quando a gente pensa nessa baixa de fertilidade e nos micronutrientes a baixa concentração dos micronutrientes pode ser um fator limitante a essa produtividade então para esse trabalho a gente optou por estudar o zinco o tratamento de sementes de soja com micronutrientes sendo o zinco esse micronutriente estudado no trabalho e além disso um dos aspectos ainda não esclarecidos com relação ao tratamento de sementes de soja com zinco é a dinâmica de absorção das sementes desse tratamento pelas sementes então de maneira geral o objetivo desse trabalho foi avaliar a dinâmica de absorção e distribuição de zinco que foi aplicado via tratamento de sementes em sementes de soja com diferentes níveis de vigor e para isso a gente utilizou a técnica de espectroscopia por fluorescência de raios x bom o trabalho utilizou dois lotes de sementes da cultivar m5917 e como eu comentei a gente utilizou dois níveis de vigor um lote ficou caracterizado como sendo de alto vigor e o segundo lote ficou caracterizado como sendo de baixo vigor pelas imagens a gente consegue ver bem essa diferença de vigor mas é importante deixar claro que apesar da gente ter utilizado um lote de baixo vigor ainda assim esse lote ele está dentro dos padrões de comercialização de sementes de sólida no Brasil nós fizemos os tratamentos das sementes utilizando o produto Maxi Zinc e optamos por trabalhar com quatro doses o controle que ficou sem o tratamento são somente as sementes a dose comercial que são dois gramas do produto por quilo de semente o dobro da dose comercial e uma super dosagem que ficou caracterizada como quatro vezes a dose comercial e utilizando a técnica de espectroscopia por fluorescência de raio-x para fazer essas análises e a gente utilizou essa técnica que não é uma técnica muito comum no setor de sementes justamente porque ela é uma técnica de grande potencial de uso pelo nosso setor na agricultura atualmente ela é bastante utilizada pelos pesquisadores da área de solos justamente porque ela é uma análise rápida é uma análise precisa o preparo de amostras geralmente é muito simples e ela é uma análise multi-elementar ou seja com uma única análise eu consigo identificar na minha amostra diversos elementos que estão presentes na composição dessa amostra não preciso fazer análises individuais para cada elemento químico essa é uma imagem do equipamento de bancada que a gente utiliza para fazer as análises e a composição básica desse equipamento é ter uma fonte de raios-x um local para colocar amostra e um detector desses raios-x e o que a gente vai detectar nessa análise é justamente a fluorescência de raios-x e o que é essa fluorescência por que eu consigo identificar quais elementos químicos estão presentes na minha amostra essa fluorescência de raios-x ela é uma característica de cada elemento químico então por isso que o detector vai conseguir me dizer se na minha amostra está presente zinco está presente cálcio está presente potássio de formas diferentes então ele vai me dizer se existe esse elemento e também a intensidade em que esse elemento se encontra na amostra mas para que essa interação a fluorescência de raios-x ocorra eu preciso incidir sobre a minha amostra um feixe de raios-x que tenha energia suficiente para causar essa vacância nesse orbital mais próximo ao núcleo do átomo ou seja com um feixe de raios-x de energia suficiente eu vou causar a liberação de um elétron da camada K e essa liberação de elétron da camada K vai causar um equilíbrio um desequilíbrio nesse átomo automaticamente o átomo vai tender a estabelecer um equilíbrio novamente e ele vai pegar um elétron da camada L que é a mais próxima à camada K e vai preencher essa vacância porém essa liberação esse movimento de elétrons entre os orbitais libera uma energia ele acontece mediante liberação de energia e essa energia pode ser emitida através de fluorescência de raio-x que é o que nós vamos medir então eu consigo identificar na minha amostra diferentes elementos justamente porque essa energia liberada ela é específica para cada elemento químico é como se fosse a digital de cada elemento químico e como eu falei o preparo de amostras ele é super simples para as sementes de soja nós utilizamos fizemos dois cortes paralelos e longitudinais ao eixo embrionário a gente sobrepõe coloca essas amostras em um porta-amostras nesse caso uma cubeta com um filme e coloca essa semente dentro do equipamento aqui é uma imagem à direita superior é uma imagem de dentro do equipamento de bancada e o equipamento ele tem uma câmera acoplada interna que ele vai fazer uma imagem da minha semente e eu vou indicar na minha imagem aonde eu gostaria que o equipamento fizesse a análise então nessa eu indiquei para ele nessa linha verde que é indicada do número 1 até o 2 para que ao longo dessa linha o equipamento fizesse diversas análises para identificar a intensidade e a presença ou não do elemento desejado que nesse caso foi o zinco então através dessa análise eu consegui compreender a região do tegumento do cotiledone e do hilo da semente de soja depois disso a gente dá um zoom na imagem e faz a análise no eixo embrionário então ao longo do eixo embrionário eu fiz quatro análises para identificar a presença ou não desse elemento e a intensidade em que ele se encontrava e nós fizemos essa análise em três tempos de avaliação oito dezesseis e vinte e quatro horas após o início da embevição por que esses três tempos para que a gente pudesse avaliar essa dinâmica de absorção ao longo do início do processo de germinação da semente e aqui a gente tem os resultados gráficos utilizando aquela mesma imagem que eu mostrei anteriormente aqui esse início do gráfico é a região do tegumento aqui no meio do gráfico são as análises os resultados da região do cotiledone e aqui mais ao final desse gráfico os resultados da região do hilo e o que a gente percebe nesse tratamento controle ao longo do tempo de embevição é que a intensidade o elemento existe em baixas intensidades naturalmente na semente e que a intensidade é muito parecida em todas as regiões da semente tanto no tegumento no cotiledone e no eixo embrionário então existe zinco basicamente na mesma proporção em toda a semente mas quando a gente faz um tratamento a gente vê que essa dinâmica muda bastante naturalmente a gente tem essa intensidade de zinco muito maior na região do tegumento porque é onde se encontra o tratamento mas a gente consegue perceber aqui que ao longo do tempo de embevição existe um caminhamento dessas desse zinco que foi absorvido para a região do eixo embrionário e além disso fica evidente que existe uma diferença na absorção dos dois níveis de vigor principalmente na região do eixo embrionário nos dois primeiros tempos de embevição as sementes de alto vigor elas absorveram apresentam mais intensidade do elemento do que as sementes de baixo vigor porém essa dinâmica inverte após 24 horas de embevição e a gente consegue identificar isso também através do mesmo padrão no dobro da dose porém quando a gente muda quando a gente faz uma super dosagem a gente percebe principalmente nessa região do eixo embrionário que essa dinâmica ela fica completamente invertida as sementes de baixo vigor elas absorvem mais apresentam mais intensidade do elemento no eixo embrionário em todos os tempos de avaliação e o que a gente pode concluir principalmente através dessas análises gráficas é que o zinco absorvido ele se mobiliza diretamente a região de maior desenvolvimento e atividade metabólica da semente que é o eixo embrionário e que as sementes de maior vigor elas possuem um metabolismo de absorção mais eficiente do que as sementes de menor vigor isso principalmente a gente identifica na super dosagem é como se fosse uma estratégia para que a semente não sofra com fitotoxidez dessa super dosagem mais uma vez me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida em relação a esse trabalho e o projeto que a gente vem desenvolvendo e agradeço a participação no congresso também da Argentina obrigada muitas graças Lívia por sua excelente apresentação e agora é o turno da Ingenieira Química Master Science Leticia Raquel Mir Olá a todos primeiro que nada queria agradecerles por a oportunidade de poder participar do primeiro congresso argentino de semillas assim que em nome de todo o grupo que temos trabalhado neste trabalho nosso agradecimento o tema que vamos a apresentar é contenido de proteína e estabilidade de cultivares de soja na região pampeana norte de Argentina os autores Rosa Herrero de Cristianir Maria Belen Conde e Eugenia Chialvo todas de INTA Marcos Juárez do Centro Regional Córdo primeiro que nada saber que a concentração de proteína e aceite são os principais determinantes do valor industrial do cultivo de soja e acabe destacar a importância do complejo sojero argentino no mundo já que somos o primeiro exportador de aceite harina de soja e biodiesel e terceiro exportador e productor do porto de soja o que nos posiciona mundialmente em um ranking muito importante bueno en Argentina os cultivares mais difundidos han sido selecionados por seu alto potencial de rendimento generalmente sabemos que o rinde se asocia a uma diminuição no contenido de proteína debido a uma correlação negativa que suele encontrarse entre dichos parâmetros tanto o rendimento como a calidad industrial do grano de soja estão influenciados tanto por a genética e o ambiente de produção considerando como ambiente a localidade anos condições climáticas manejo cultivo antecessor en isso hemos realizado diversos estudios que nos podemos compartilhar a quem que lhe interesse onde pudimos ver os componentes de base de proteína e vimos que o ambiente de produção nos explica alrededor de un 63% considerando cultivares de las restos de todo o país de las zonas e que a proteína nos explicaria alrededor de 13 al 15 como les digo este material está disponível bueno o contenido proteína também é um dos principais parâmetros de qualidade como les decía e a indústria requiere valores cercanos a 37,5% de proteína por otto sobre base seca según el proceso que vaya a realizar cada indústria para no recibir penalidades en la comercialización cabe destacar que la proteína de harina para no recibir esas penalidades debe contener una proteína de base tal cual de humedad mayor al 46,5% bueno si podemos ver Argentina y su evolución en el contenido de proteína vemos distintos ensayos una disminución vemos que hay una tendencia a bajar el contenido proteico de la soja de nuestro país lo cual impacta en la industria y en la calidad de las harinas hacia la izquierda podemos ver unos relevamientos que venimos realizando desde hace más de 22 años en acopias y cooperativas de la región núcleo cojera y vemos esa tendencia a disminuir también hacia la derecha podemos ver cómo fue variando en promedio el contenido de proteína de la región pampeana norte durante las últimas cinco campañas de la RECSO y también vemos esa disminución bueno esta pérdida en el contenido proteico provoca pérdidas en rendimientos industriales debido a que se deben realizar procesos como desbomados secados y descarados muchas veces generando un mayor consumo de energía por tonelada procesada bueno como para luego de esta introducción lo que nos planteamos es poder ver un poco cómo atenuar todo este problema y el objetivo de este trabajo fue evaluar particularmente el comportamiento de los distintos cultivares de soja en el contenido de proteínas en diferentes ambientes de proteínas para eso se realizó un estudio de interacción genotipo por ambiente usando el análisis de estabilidad de yucla para el mismo se consideraron los ensayos de la red nacional de evaluación de cultivares la recto al lado izquierdo pueden ver el mapa nosotros nos basamos hacia la parte central que está redondeado está en color amarillo redondeado con verde que es la región 2 Panteana Norte se consideraron para este sub de cultivares del grupo de madurez 4 largo que era el más común a todas las localidades y las cosechas de la 2015 16 a la 18 19 4 años totalizando 11 ambientes evaluados bueno para el análisis se determinó el contenido de proteína con un equipo NIR Infratec 1241 un equipo que hace análisis determinación de análisis rápido trabaja por transmitancia y expresamos los resultados como porcentaje sobre base C aquí queremos deternos un instante para hacer textos de equipos nos permiten poder trabajar con un gran número de muestras muestras pequeñas con 400 500 gramos la muestra no se destruye entonces para lo que es industria o ensayos es una buena opción sus resultados son muy confiables y bueno nos permite hacer este tipo de análisis con muchas muestras que no nos permitiría los métodos químicos tradicionales como que bueno como resultados en el análisis de Shukla podemos ver Shukla es un test que nos muestra el aporte a la interacción de cada cultivar el aporte tiene se toma como dos significancias al 5% que son las dos rayitas verticales que podemos observar bueno entonces esto es lo que nos va a marcar si los cultivar son estables o no hacia la izquierda podemos ver los cultivares que tienen bueno primero les voy a decir que tenemos el promedio de todo el ensayo ha sido de 37,7% en el cuadrante superior izquierdo tenemos aquellos cultivares que han presentado una performance superior al promedio y han sido estables en ambientes evaluados como podemos nombrar este I4.9 RR con un 39,2% se destaca ampliamente seguido por Bioseres 451 Bioseres 491 y este NS 4955 que tiene 38, 38, 2 y 38 respectivamente si nos movemos hacia la derecha las flechas color naranja nos encontramos con un grupo de cultivares que tienen promedios de proteína también destacados deseados por la industria superior al promedio pero que presentan algo de aporte a la interacción y que significa eso que el orden relativo o magnitud cambia en función del ambiente bueno queremos decirle como una aclaración que en este cuadrante no significa que sea algo malo sino que nos permite hacer algunas recomendaciones lo cual significa que hay algunos ambientes en los que estos cultivares presentaron un porcentaje de proteínas superior al resto del ensayo bueno aquellos cultivares que se presentan en la zona debajo del promedio sobre todo si están en la parte inferior derecha no van a ser los que vamos a a querer priorizar para nuestra para nuestro proceso bueno es importante volver a repetirles que este trabajo fue realizado con muchas muestras y sobre todo muchos ambientes que fueron años y localidades lo cual nos permitiría por ejemplo hacia el sector superior izquierdo decir que bueno que estos estos resultados son muy estables y nos permitiría recomendar estas variedades para estos distintos ambientes y también podríamos sugerir que estos porcentajes promedios podrían mantenerse debido a la robustez del ensayo bueno como conclusiones tenemos que existen genotipos de soja de grupo madurez 4 largo con comportamiento destacado en cuanto al contenido de proteína instables en los ambientes evaluados es posible atenuar esta caída de la proteína seleccionando cultivares que están destacados para este comportamiento de la proteína también también es muy importante conocer como siempre en la industrialización la calidad de la materia prima a procesar debemos conocer qué genética manejamos y luego también poder contar con los parámetros de evaluación final y que existen métodos rápidos no destructivos que brindan resultados rápidos e inconfiables realmente en segundos podemos tener esta información y bueno nuestra propuesta es seguir profundizando este tipo de estudios considerando más cultivares de distintos grupos de madurez incluyendo las tres recién exageras argentinas y su relación con el rendimiento antes de terminar me tomo un segundo para agradecer la colaboración de todos los coordinadores y participantes de la RECSO que conducen los ensayos envían las muestras con los cuales siempre tenemos un buen intercambio bueno muchas gracias nuevamente a la coordinación del congreso y les dejamos nuestros contactos por cualquier duda que tengan o que necesiten escribir muchas gracias muchas gracias Leticia por esta interesante desiertación que es un diagnóstico muy importante para la industria semillera y para toda la industria nacional y además muchas gracias por haber recalcado la utilización de equipamientos de tecnología y este tipo de realización y de estudio bueno ahora vamos al último disertante en este caso el doctor Bruno Everton de Silveira Cardillo que nos va hablar sobre el tema que fue seleccionado primeramente a Fisales es una planta nativa de los antes peruanos ella es pertencente a familia de Solanastas ella tiene un alto valor nutritivo y de mercado de sufruto porque possuye diversas propiedades medicinais como sedativa analgésico y diurético además de sufruto tiene un valor muy agregado tanto en el mercado brasileño como en la América Latina en sí sirve para varios platos principalmente en la parte de confeitaria y además de su es una fonte de renda para los pequeños agricultores familiares que pueden tener más una alternativa de cultivo y una planta más y solo que tiene un problema a gente no tenemos pocos ainda resultados de pesquisa sobre la parte de sementes principalmente en la parte de vigor y con eso el objetivo de este trabajo fue verificar si la avaliación de producción de raíz primaria utilizando los parámetros morfológicos obtidos a partir de imágenes de edad es una herramienta viable para determinar variações de vigor entre lotes de sementes el material de método este trabajo fue desarrollado en el laboratorio de análisis de imagen de ESAUC y también en el laboratorio de sementes de análisis de sementes fueron utilizados cinco lotes distintos de sementes de pisazos peruvianos con diferentes valores de vigor y para delineamiento estatístico que fue utilizado fue inteiramente casualizado y en todos los testes trabajados utilizamos cuatro repeticiones de 50 sementes y las avaliaciones fueron teor de agua primera contagem de germinação germinação emergencia de planta y el índice de velocidad de emergencia estos parámetros fueron utilizados con la regra de análisis de sementes del Brasil en el cual de teor de agua utilizamos el test de estufa a 105 grados los de germinação fueron utilizados sobre papel mataborrón junto con la germinação que la primera contagem fue antes de la germinação final y la emergencia de plantas fue feita en bandejas de isopor con substrato inerte junto también fue determinado el índice de velocidad de emergencia y el test que en sí a gente trabajó fue de producción de raíz primaria que fue utilizado por medio de imagen que voy a hablar un poco más a frente las análisis estatísticas utilizadas fueron a nueva y las medias fueron comparadas por el test de tuque a 5% de probabilidad utilizando software SAS para producción de raíz primaria a gente utilizó este equipamiento que fue creado por el profesor Francisco en el cual tenemos una plataforma que usa para iluminar sementes en esta plataforma a gente coloca sementes y esta cámara fue utilizada como una cámara de alta resolución y para acomodar as sementes como a gente utilizó a gente utilizó este esquema en el cual usamos una placa de petre con agua y también un papel mataborrón por encima en el cual hicimos cortes neles y introduzimos en el agua una parte que mantiene la humedad del substrato del papel mataborrón y fue de este jeito alocadas sementes utilizó cuatro repetições de 50 sementes y após y fue avaliada la semente en el cual obtuvimos imagens este principio mismo en si era para ser la transducción de la luz en el cual a gente capturó apenas la sombra de la semente en el tanto por ser una semente pequeña de 1,2 mm a luz era intensa a gente teve apareció la coloración de la semente mas eso no interferió en la análisis porque utilizamos para tratamiento de las imágenes el programa MD en el cual hicimos la binarización de la imagen obtendamos los siguientes parámetros que fueron los atributos morfológicos de las semente fue la área de las semente en milímetros el perímetro en milímetro la circularidad de la semente y la proporcionalidad que es la proporción del mayor eixo para el menor eixo de la semente de la elipse de la semente y como resultado a gente obteve pelos testes padrões en los cuales vimos que los 2 y 4 fueron los mejores principalmente en emergencia de plantas y en velocidad de emergencia y también en el primer contagio de germina que fue los testes de vigor además de eso la germina la germina la germina las más altas y se va a refletir en los resultados de análisis de imagen que hiciste la transmisión que a gente observa que a uso o que a gente utilizó en la área que fueron utilizadas áreas de semente o perímetro de semente a gente observa que o lote 4 ele teve uma un crecimiento más rápido na área y e se essa avaliação foram foram realizados de 6 em 6 horas a partir da semeadura até 132 horas no qual a gente estabeleceu que o primeiro lote que chegou com 50% das sementes com raiz emitida a gente parou o teste que deu origem a 132 horas mas a gente observa que a área da semente ela pode ter um decreto isso pode ser devido a embebição que deve e pode ter aumentado é diminuído um pouco a área por elevação da semente em cima no substrato e o perímetro também a gente observou que eles estão diretamente relacionados mas nos resultados em si mesmo a gente observa que lote 4 dessas duas análises foram os meus foi o melhor comparado com os demais e teve um crescimento a partir da emissão da raiz até 96 horas que foi um padrão que começou a emitir mais raízes a gente observa que que teve um crescimento rápido já na circularidade das sementes e na proporcionalidade que são inversamente proporcionais a gente observa que os lotes de sementes 2 e 2 e 4 eles tiveram um crescimento mais preciso no que em si eles começaram tiveram um crescimento maior das raízes primárias a gente observa nos dois testes e foram teve uma uniformidade entre no crescimento da saída a gente observa também que a partir do momento a algumas sementes alguns lotes sementes eles tiveram uma estabilidade após começaram a crescer de novo isso caracteriza uma uma diminuição no vigor porque ele algumas sementes conseguiram de raiz a gente observa também que na parte da 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 proporcionalidade a a relação é direta entre a emissão de raiz e também o o crescer o crescimento da da raiz assim que vai ser uma proporcionalidade entre o maior eixo e menor eixo essa é uma medida muito boa para a gente estabelecer essa parte de de crescimento de raiz mesmo a gente observou bastante e aqui a gente observa nos horários e com conclusão a gente observa que a determinação da profusão da profusão da raiz primária para análise de imagem identificou variações no vigor entre os lotes de sementes de maneira semelhante aos testes de vigor tradicionais e que a circularidade EA proporcionalidade das sementes são os principais parâmetros para caracterizar a produção da raiz primária isso eu deixo mais uma coisa enfatizando a gente tem desenvolver mais alguns trabalhos esse foi um trabalho experimental a gente fez ele com tomate e esse com o Fisales peruviano são da mesma família e a gente observou sempre a circularidade EA proporcionalidade a gente consegue ver os parâmetros na parte de vigor mesmo correlacionados com as análises de vigor tradicional eu deixo aqui meu obrigado e meu contato para alguma dúvida estou à disposição bom, muitas graças Bruno por este tão interessante trabalho de investigação que seguramente vai ser leído interpretado por outros investigadores e citado por suposto antes de que despidas a todos os disertantes Maile me gostaria de fazer um comentário se vocês se fijam em todas as presentações que vocês se han feito hoje este na parte inferior derecha o lema do congresso está escrito dizendo germinando novas ideas e quisiera dizer que não é suficiente contener a ideia ou novas ideas sino que estas devem ser materializadas através de instrumentos equipamentos todo tipo de elemento que uno que o investigador pode utilizar para seguir progresando no sistema e o que quero dizer é que os investigadores não devemos conformar com publicar o paper o paper é muito importante é a base no certo? mas depois devemos interaccionar de uma maneira muito continua com um monte de outras disciplinas como comentou Fernando na sua exposição disciplinas que podem ser totalmente disímiles mas sem as quais não se pode progresar na investigação em tecnologia de semelhança volcar as investigações básicas ou aplicáveis a elementos tecnológicos e instrumentais de medicão e demais é muito importante na tecnologia de semelhança e é o progresso que nós devemos desde este congresso implementar e buscar tanto a OSA como ISTA han desarrollado seminarios internacionales no muchos pero por lo menos dos muy importantes hablando ya de las nuevas tecnologias e de la incorporación de estas nuevas tecnologias a la tecnologia de semelhança. Graças Maylen e a todos os disertantes também. Bom, muito obrigada, Roque, por seus comentários e seus valiosos aportes. Cerramos este módulo de novas tecnologias agradecendo a cada um de os disertantes e bom, muito obrigada, Roque também por sua participação. Saludos. Bom, depois dessas dissertações de grande aporte ao conhecimento e difusão sobre novas tecnologias daremos comienzo a la sección de perguntas. Pero antes me gustaría mencionar que todas aquelas perguntas que estén dirigidas a la Dra. Virte Boelt e também aos autores de os trabalhos científicos que foram selecionados, podem ser enviadas directamente por mail ou bien directamente por o chat da plataforma do Congresso. Bom, e agora sim começaremos com as perguntas. La primera pregunta es para el Dr. Francisco Guillén Gómez Júnior y dice, ¿O mismo software puede ser usado para avaliar especies diferentes? Bueno, esta é uma pergunta bastante interessante, porque ela tem sido bastante recorrente aí pelas pessoas que veem esses sistemas de análise. Eu diria que é possível sim, dependendo da espécie que está se utilizando, por exemplo, eu citei a soja, então o que vai considerar nesse caso é a morfologia da plântula. Então, se você observar, por exemplo, uma plântula de feijão, tem uma estrutura, uma morfologia muito semelhante à da soja. Então, esse sistema vai funcionar. Da mesma forma como o algodão, que a morfologia de plântula é semelhante. Contrariamente, por exemplo, é o caso do milho. Você não vai conseguir utilizar um software que foi desenvolvido para soja para analisar plântulas de milho, porque vai ter muito erro, às vezes ele nem avalia, nem termina a análise. Então, o ideal, se for considerar, teria que ser um software específico para cada espécie, para cada plântula. Mas, nesses casos, existe sim essa possibilidade, existem vários trabalhos aí, por exemplo, de soja funciona para feijão, algodão, amendoim, crotalária, girassol. Então, todas as plântulas que têm uma morfologia semelhante. O que vai ter, às vezes, é algumas pequenas correções que o analista vai ter que fazer com o mouse ali para poder corrigir algumas imperfeições, porque o software não foi especificamente desenvolvido para determinada espécie. Mas, sim, é funcional e tem sido comprovado com diversos trabalhos aí, desenvolvidos com outras espécies também. Muito obrigado. Bom, aí vai a pelota para o Fernando. Se põe o áudio, Fernando, não tem o microfone apagado. Bom, tem várias perguntas, mas tenho que escolher uma. Vocês comentaram que o método, talvez, se podia aplicar, ou estavam estudiando, aplicá-lo na espécie soja. A pergunta é a seguinte. Você pode ser utilizado como uma ferramenta de identificação única ou como um método complementário de outras técnicas? Eu acho que seguramente é um método complementário de outras técnicas, e para distintos usos, distintas técnicas adquieren distinto valor. Por exemplo, nossos métodos são rápidos, que permitem tomar um monte de decisões em tempo real, e muitas vezes, previo à descarga de seus caminhões, previo à entrega de semillas, são métodos cujo o desenvolvimento do hardware é bastante barato, acessível e escalável. Mas, se queremos ter um método patrão, obviamente, todo o que seja marcadores moleculares, todo o que seja esse tipo de tecnologias, que por aí tardam bastante mais tempo, mas que chegam a niveis de precisão um pouco mais altos, sirven para outros usos. Então, eu acho que são complementários, e dependendo do uso, do lugar da cadeia onde um está, a decisão que se tem que tomar, serve um ou outro, ou até mesmo ambos, porque se poderia fazer um análise rápido com a nossa tecnologia para determinar se isso não é algo que, por exemplo, está esperando uma variedade de X, e se não é, se poderia mandar fazer um análise complementário com outro tipo de método. Então, eu acho que as tecnologias são complementárias e para distintos usos se usa uma coisa ou a outra. Bom, agora sigo uma pergunta para a famosa mulher do plasma, que também tem várias perguntas, mas tenho que elegir uma. Obrigada, Roque, por o famoso. Esta parece que a faz um patólogo, porque nos pergunta, te pergunta, melhor dito, se foi eficaz na eliminação de patógenos internos em semillas de soja. Se o han evaluado isso, ou qual é o tema? Sim, sim, exatamente. Justo, digamos, a exposição, eu a basei em dados de uma tese de Pérez Pizá, que justamente tratou o complexo de aporte FOMOPSI, que justamente é um hongo que se encontra dentro da semilla, que não só infecta superficialmente, mas também no embrião. E o que pudimos demonstrar é que o controle do patógeno se dá tanto a nível superficial como intrínseco, que isso é o que destacamos, sobre todo nas publicações que temos podido fazer, é que não só é um controle superficial de patógenos externos, mas também que o mecanismo de acção do plasma controla, através das modificações de estruturas e mudanças, no que é a composição e resposta bioquímica, controlando a incidência do patógeno dentro da semilla, o qual vai ser muito mais interessante. Obrigada. Bom, e a próxima pergunta é para a Patrícia, também temos várias perguntas, mas por questões de tempo vamos selecionar uma, e a pergunta diz, quanto tempo transcurre desde que se inicia o processo de produção de caña semilla de alta qualidade, até que chega aos produtores? Bom, desde que se inicia o processo, ou seja, que recebimos o material do qual temos que producir a semilla, tem que começar com a formação de plantas madres, passar todas as etapas de laboratório, invernáculo, e até que temos no campo um material com o tamanho adequado para entregar o como caña semilla aos produtores, transcurrem praticamente dois anos. Obrigada. Bem, muitíssimas gracias. Bom, para cerrar, nos gostaria de agradecer a todos os presentes, e também aos organizadores, e aqueles que estão trabalhando no detrás de escena deste Congresso, que como muitos sabrão, vai ser presencial, mas graças à adaptação dos organizadores aos cambios que nos propõe esta circunstância, e à implementação das tecnologias disponíveis, este Congresso está sendo possível em uma modalidade virtual. E para cerrar acerca deste módulo, nos gostaria de dizer que se permitiu demonstrar a necessária intervenção de diferentes disciplinas científicas, é a dizer, de trabalhos interdisciplinarios, que estão focados tanto ao crescimento como à inovação da ciência e tecnologia de semillas, ampliando a diversidade de opções no controle de qualidade, tanto para os analistas como para os investigadores e tecnólogos de semillas. E para finalizar este Congresso, nos invitamos a sumar-se à sala da LAP para o CIEAR. Muito obrigada. Obrigada a todos.